Buenos días. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH, Nuevo León, les da la más cordial bienvenida a esta tercera sección del tercer coloquio virtual Boca de Potrerillo sobre la investigación, conservación, protección y gestión de sitios con testimonio gráfico rupestre 2022. En esta ocasión abordaremos varios temas del arte rupestre vinculados con los estados de Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. En este coloquio que se ha convertido ya en un importante foro de expresión del arte rupestre y es mostrar lo que son los grandes avances que tienen por parte de los distintos investigadores en ese tema. Sin más preámbulo, me permito empezar a presentar a nuestros ponentes, que son los protagonistas de esta sesión, que nos hablarán de varios temas vinculados al arte rupestre. En primer momento vamos a dar paso con la doctora Aline Lara Galicia. Ella es del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina, la Universidad de Sevilla. La doctora, ella es doctora en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México y es doctora también en Historia y Civilizaciones Antiguas por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Actualmente es investigadora del Instituto de Estudios sobre América Latina, la Universidad de Sevilla y acreedora a la beca de excelencia María Zambrano. Pertenece al grupo de investigación ATLAS y es docente de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla. Cuenta con diversos artículos científicos y libros referente a la amaneciación de rupestres de México y América Latina, estudios matemáticos en pintura y grabados rupestres y cuadernos de divulgación en torno a lo rupestre y de lenguas originarias. Es coordinadora de la Red Iberoamericana de Misiones Rupestres en América Latina y del Seminario Permanente con el mismo nombre. Actualmente inicia el proyecto Paisaje Sagrado y Arte Rupestre de Prehistoria Reciente en la región Antequera de Málaga. Doctora, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Carlos. No sé si podamos directamente, ya pasamos a compartir pantalla. ¿Ahí te va? Sí, por favor, doctora. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación del doctor Moisés Valadez a este nuevo coloquio y al aire Paola y Carlos por todo su apoyo y gestión, sobre todo también por el maravilloso horario para este lado del mundo. Pues bien, bienaventurados seamos los que exponemos hoy en esta fecha tan especial que en matemáticas es un número finito y espejismo y que no solo es el Día de la Candelaria donde la protagonista en algún momento era la Virgen y no el Niño Dios y los cabales, pero que además pues en tiempos mexicas iniciaba el momento de la siembra, ¿no? Y el año y que aunque existen debates del nuevo año, pues no volveremos a repetir esta cifra hasta dentro de 200 años. Bueno, a modo de metáfora parece que hoy se acopla todo lo que a continuación les presento y de antemano pido una disculpa porque estoy fatal de la garganta. Pues bien, como sabemos en gran parte de las sociedades se establece una simbiosis en la que no hay una distinción entre humanos y plantas y entre humanos y animales, ¿no? Entre naturaleza y cultura. Asimismo, las narrativas cosmogónicas expresan la adaptación de los grupos humanos a su medio ambiente a través de la antropomortización de la naturaleza, el cosmos, el universo, pues representando y significando el territorio que les rodeaba. Las diversas investigaciones han analizado el cuerpo a través de las formas estilísticas de carácter geométrico, las asociaciones, e incluso pues de darle género a los montes o cerros como una forma no solo de apropiación, ¿no?, sino pues como símbolo de poder. Una de las expresiones pues más comunes es la analogía entre animales y humanos que se expresaba en la identificación de la esencia de un animal desde la idea del nahualismo, el mito y la cosmovisión de cada cultura. Esto pues con una relación estrecha con la mutación de los cerros, donde los animales eran seres mágicos y míticos, danza, rituales y hechos de transformación simbólica, como por ejemplo, pues el carnaval de esta región que es realizado en el Hualtepec, donde se ubican los conjuntos rupestres, y pues los participantes se visten de venados u hombres con máscaras que simulan a esos seres poseedores del monte. A pesar de la gran diversidad de animales expresados en las evidencias rupestres, pues el venado sin duda es el taxón dominante en múltiples restos arqueológicos, no solo en Mesoamérica, pues sino también en todo el mundo, ¿no? El carácter simbólico e icónico de dichas representaciones, pues conforma tradiciones pictóricas que revelan códigos y se establecen relaciones cinegéticas entre el cérvido, el hombre, la mujer, y se visualizan en distintas evidencias culturales, pues como por ejemplo evidencias funerarias que muestran los amentas de estos animales, como las escápulas y cornamentas aparecidas en Cantona Puebla, registradas por Yadira Martínez, artefactos o instrumentos musicales de huesos del venado, de cola blanca o restos humanos donde se encontraron amarrados de las extremidades similares a la caza de un venado, como la investigación de Sugiyama y López Luján. Bueno, ¿cómo podemos entonces acercarnos al proceso cognitivo de por qué el hombre se representa como animal? Y cómo esos procesos culturales inmersos en códigos complejos, pues dentro de la iconografía rupestre, pueden acercarnos, por ejemplo, a la diferenciación simbólica hombre y mujer. A pesar de que un principio fundamental en la cosmovisión mesoamericana es que, cito a Rodríguez y Campos, cada ser o categoría de seres está dotado simultáneamente de los géneros masculino y femenino, aún cuando predomine uno de los dos. Los análisis psicotronográficos revelaron la diferenciación del cuerpo sexual como expresión cultural de género. Mi investigación establece a nivel teórico una relación en un cierto número de campos o códigos aplicados desde los estudios de códices y escritura en agua, para discernir esos glifos que conllevan a la invivalencia masculino y femenino. Dichos glifos poseen connotaciones específicas, expresan una concepción y se apegan a la regla de la lengua de quien los pintó. Como ya señalé en otros trabajos, lo rupestre del mezquital es definido como un sistema de escritura donde se desarrolló un método que integra las manifestaciones rupestres y su contexto total, junto con un desciframiento icónico desde la teoría de la escritura mesoamericana. Señalando a Turner, estos símbolos no expresan de manera explícita su significado, y por tanto no es asequible en primera instancia, por lo que los símbolos no pueden ser estudiados sin todo el contexto y su traducción desde un ámbito riguroso, es decir, el área rupestre. El símbolo pues nace de la necesidad de responder una exigencia bien definida y esta nos permite entonces identificar una tradición rupestre dentro del Valle del Mezquital, en este caso por medio del Código Común General en la llamada Mesoamérica. Y pues al ser consideradas como parte de las narraciones náhuas, pues la actualización de Sagún fue esencial para su significado. Ya existe una tradición, una traducción, perdón, del Chupo Wally o Chupo Wally, que son las veintenas del calendario y que está publicado en Francia, pero ya estará en los meses en España y en México. Bueno, en fin, que ya hemos explicado el marco teórico y ahora hablaremos del lugar. Estos conjuntos, para los que no conocen la zona, son más de 100 conjuntos rupestres de época postclásica o época 4, para ponerle un nombre, y fueron registrados por el proyecto Valle del Mezquital dirigido por el doctor Fernando López, del cual desde el 2006 me incorporé con dos tesis para estos conjuntos. Tenemos una investigación global para el estudio de la creación de un entorno sagrado en toda la región y que es indispensable para entender la ubicación y la traducción de las pinturas y una práctica de análisis. Una de esas prácticas, pues la hicimos desde el cálculo fractal, diferenciando, pues, dos tipos de técnicas y firmas fractales, ¿no? Ambos trabajos, pues, también ya están publicados. Bueno, mi método consiste precisamente en analizar en detalle las características propias de cada glipo como elemento del pensamiento simbólico y comparado con otros fenómenos de simbolización como códices, esculturas, etcétera, ¿no? Y después, pues, tenemos un planteamiento de traducción y comprensión de todos los conjuntos rupestres desde la picto o la logografía de la cultura y iconografía mexica, ¿no? Relacionada, pues, también con los grupos otomís de todos los conjuntos rupestres. En el ámbito de los estudios de género, a diferencia de los códices o esculturas donde la sexualidad, pues, está bien definida, pues, en los rupestres, el zlacuilo no expresó pictográficamente más que un alimento que por sí solo basta para evocar el conjunto que se interna a transcribir. Esto lo dice Galarza. Es decir, estamos hablando de una complejidad mayor. Tenemos, entonces, venados en prácticamente todos los conjuntos rupestres y el paso siguiente es la deconstrucción de glifos dominantes y glifos instrumentales, donde la serie de transformaciones trópicas nos define una cosa bien interesante, ¿no? Y es que el cuerpo del venado es el modelo cognitivo para identificar símbolos clave. Es decir, los zlacuilos utilizaron el cuerpo para percibir las cosas del mundo y los contextos simbólicos para leer el discurso narrativo. Nuestra propuesta es que el glifo dominante es el cuerpo del venado en esta forma, prácticamente en todos los símbolos, la cabeza, y los glifos instrumentales, pues, son la cola, la parte interna del cuerpo y las patas. Es decir, estos nos están dando un distinto discurso. Hasta ahora, pues, se han identificado más de 50 figuras en los conjuntos rupestres definiendo a los glifos seguros o dominantes como aquellos que presentan ciertas características taxonómicas, sus cualidades análogas y después su interconectividad y su asociación con el pensamiento cultural náhuatl o otomí, o sea, la cosmovisión. Los glifos seguros o característicos para definir el género, pues, son variados, ¿no? Y la traducción nos las da la asociación entre glifos. Como podemos ver, la mayoría tiene cornamenta, ya sea pequeña o grande, y lo que en realidad, pues, cambia es el significado que se le da al contexto icónico. Mis propias investigaciones en esta región especifican que los atributos taxonómicos de los llamados venados, pues, no son en realidad lo que identifica el sexo en el arte rupestre, sino que son atributos claros y diagnósticos de distintas claves iconográficas para saber en qué momento un venado representa a lo femenino y cuándo a lo masculino. Es como un acto entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Bueno, yo no comparto la interpretación de que las astas identifiquen el sexo a menos de que sea un discurso meramente descriptivo, ¿no? O incluso, por ejemplo, pues, estudian los cérvidos desde el paleolítico superior o como lo podemos observar en los estudios de Baja California con el trabajo a profundidad de Ramón Viñas o Lucero Gutiérrez, pues, donde el venado se está viendo de otra forma distinta, ¿no? Y bueno, pues, también el proyecto rupestre, pues, incluye los resultados que ha dado por años el proyecto Valle del Mezquital, estudios antropológicos cognitivos y también, pues, un aspecto etnolingüístico por hablantes de lengua anáhuatl y algunos acercamientos en lengua otomí, donde se traduce cada glifo siempre apoyando a su relación con otras fuentes de escritura anáhuatl y con narración del ritual, ¿no? Entonces, bueno, si se preguntan por qué primero náhuatl y no el otomí, que es la región, es que planteo desde hace tiempo que las pinturas son contextos de evidencia de la escritura y de tradición náhuatl, donde además tenemos identificados los que configuran únicamente la pertenencia otomí. Asimismo, pues, se toman en cuenta las evidencias arqueológicas como son los asentamientos de doble cabecera, la interpretación del cuatepec, etcétera, etcétera, ¿no? Para esto hay que mirar todos los trabajos que tiene Fernando López de toda esta región, ¿no? Y también, pues, pienso que los trabajos de Alfonso Torres, Nadia Abelés, Alfonso Vite y los que están haciendo ahora en Veracruz, Ana Álvarez y Gianfranco Casiano, pues, son todos muy interesantes para esta tarea otomí ñañú-náhuá, ¿no? Entonces, bien, lo que se observa en la tabla, pues, es una división ya establecida, una vez que se han analizado cada uno de los glifos y el discurso en los conjuntos. Y como podemos observar, pues, cada categoría contiene ciertos rasgos definitorios y no taxonómicos. ¿Qué nos está diciendo el glifo? Bueno, un estudio publicado, realizado junto con el antropólogo David Lagunas, establece que de estos 50 venados, la mayoría están asociados a mujeres a través de los procesos elementales de la propia cultura. Lo que se hace al respecto es que en el estudio zonalista, uno por uno, los glifos, el soporte y la ubicación en su conjunto. Y desde finales del año pasado empezamos un proyecto donde las palabras y los glifos eran traducidos por mí en náhuatl, y ahora por el maestro José Méndez, de lengua materna náhuatl, que rectifica, pero sobre todo amplía el significado simbólico, argumentando, por supuesto, que una lengua originaria es mucho más compleja que lo que describieron los primeros cronistas, o lo que podemos hacer nosotros como simples mortales. Para darles un ejemplo de cómo desde los aspectos cognitivos podemos acercarnos a su identidad de género y sin dudarlo a las traducciones en náhuatl, tenemos que la cabeza significa frente o rama de árbol, y traducimos como una, como rama de árbol, una árbol en que sale de la frente, y es una clara referencia a los cuernos de un venado. Y una parte muy interesante pues es el santeclomestli, que quiere decir zen, o sea se divide la palabra, zen que es la totalidad de un todo en áhuatl, tlashko que significa media, y mestli que no solo es luna sino también el mes. Esto lo traducimos como media luna llena de algo, y el vientre, y títil, que es algo que está contenido dentro de. Entonces bien, si nosotros consideramos un símbolo como narrativo para estas sociedades, pues el venado es aquel contenedor de vida, de semillas en su interior, creador de vida, solo mujer. Los glifos desde la lengua y su sentido pues pueden acercarnos con estos ejemplos al género. Pero pues una nota sobresaliente es que nuestros primeros acercamientos también desde el otomí del mezquital, pues venado de acuerdo al diccionario otomí ñañú se traduce como fantó, perdón que lo he pronunciado mal probablemente, pero si se añade la sílaba o vocablo me, que es mefanto, se traduce como venadero o cazador de venado, es decir masculino. Y por tanto se trata entonces de glifos instrumentales y glifos dominantes. Y pues por otro lado se toman en cuenta los rasgos y su significación fonética, los pies, la cola, su dinamismo y su posición. Algunas comparaciones de los glifos como la forma del cuerpo, los distinguimos en la imagen que simboliza el cielo con la luna del códice borbónico, astro por excelencia femenino en época prehispánica como el signo de Venus, y también en forma, la forma del vientre o de media luna como el yacamestli, que se ha relacionado con el pulque y se identifica estrechamente con la leche materna de acuerdo con taube. Existen pues sin embargo otros rasgos instrumentales como femeninos donde la significación varía dependiendo en cómo estos datos seguros van modificándose y se suman a los glifos seguros. Por ejemplo, en algunos venados la cola es alargada y de forma aserrada, que sabemos que se trata de la imagen del cien pies asociado a lo mexica, al lado femenino como escurridizo, sucio, la noche y la tierra. Lo femenino, entonces, pues como sugiere María Rodríguez Chado para la sociedad mexica, cito, formaban parte de un discurso prescrito por los grupos de poder en que la mujer y el cuerpo se analizan a la alegoría del orden, del control y de la naturaleza. Lo que podemos ver que a partir de la descripción de glifos, pues por ende, la percepción del cuerpo en dichas sociedades prehispánicas corresponde, corresponde, según López Austin, cito, a una triple correspondencia entre la cosmogonía, la organización política y la división de poder. Ahora, en torno a lo masculino, sabiendo que en Mesoamérica la relación hombre-mujer estaba altamente compaginada y sobre todo una cuestión de caza, guerra y fertilidad, pues podemos ver cómo en las escenas de caza funcionaban como glifos dominantes, aunque la cuestión de fertilidad es el símbolo instrumental. Los personajes que están asociados a los venados son emulaciones sexuales masculinas, a diferencia de las imágenes en su aspecto profano dentro del mezquital. Las figuras rituales son más estilísticas cuando están asociadas al venado femenino. Los elementos que se asocian a lo masculino son, por un lado, venados que representan máscaras y o dioses o elementos asociados a un discurso masculino. Es decir, nahuales para los mexica, badí para los otomí. Por tanto, pues los venados en su mayor parte son femeninos. Y entonces, pues sumamos traducción, ¿no? El aspecto de la seducción, el venado y la muerte, pues sugieren que las mujeres venado, como nosotros los nombramos, funcionaban, cito Olivier, pues como la fuerza transgresora entre cazadores y mujeres. Cierro cita. La representación de la caza, pues posee una doble dimensión, ¿no? La caza del animal en sí y la caza como una cuestión de posesión tanto sexual como de cautivos, ¿no? Y, pues por supuesto, las contribuciones que han realizado Michel Graulich, de Jouvet, Guilhem Olivier, en los códices, así como los estudios antropológicos de Johannes Neura o Jacques Galinier, pues apuntan a que el venado condensaba una variedad de significados. Y entre el más destacado, pues por supuesto que está la caza, ¿no? Y como comenta Graulich, pues que el sistema ideológico mesoamericano, pues el venado fue la caza más sagrada por excelencia asociado a un cautivo de guerra, ¿no? Y pues con mi propuesta, los venados son analizados en su forma logogramática, dando nuevas perspectivas a dichos glipos, ¿no? Hablamos un poco del cacazador en un ámbito de caza, pero también fecundador. Y, pues esto es reforzado de las lenguas nahuas y otomís, pero también por las fuentes y lo que nos dice Sagún acerca de las festividades, que fue el trabajo anterior que se hizo, ¿no? En este ejemplo, pues habla precisamente en este contexto arqueológico de esta festividad y cómo se refiere a las mujeres como honra a Cuatlícule, ¿no? La madre tierra. Lo que refleja entonces lo que decía al principio, pues en ese efecto, que tenemos venados con las mismas caracterizaciones, pero sin alguno de los glifos instrumentales. Esto en realidad, pues no cambia la significación, sino el discurso, ¿no? Pues por ejemplo, a diferencia de los venados casados, que son casados, hay algunos que no presentan el ashley, ¿no? En sus vientres. Y que son venados femeninos en una situación en la que el rito, pues requería la abstinencia del acto sexual. Esto lo hemos identificado, pues precisamente en este tipo de venados, ¿no? Y pues Olivier demuestra que los ayunos, eran una cosa distinta para la abstención y después para una buena casa, ¿no? Pero bueno, además de la importancia de ver los símbolos en su ambiente cognitivo, en nuestro análisis también está la parte logogramática, ¿no? Y nos define otro tipo de discursos como son las identidades. Tenemos la figura humana en posición de parto y manos abiertas, depositando la semilla y a su lado, pues, un venadito con la misma situación de depósito para identificar, pues, el papel de la mujer, ¿no? Y diosas del mundo náhuatl, ¿no? Compartiendo la misma simbología y la traducción que sabemos que a través de este estudio logogramático, pues, se trata probablemente de trasolteot, que se asocia a la fertilidad, la capacidad de fecundar la tierra en los ritos agrícolas y que también es la patrona del parto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos glíficamente lo que significan soatl, que quiere decir agua sucia o impura, ¿no? Y que es la misma significación que hay en Ixtlip, que se define como estiércol, ¿no? Esto quiere decir que es el nombre traducido de trasolteot, que es la comedora de cosas sucias, diosa de la sociedad, y diosa de la carnalidad, sucia también, ¿no? Y pues esto, para los que no estén muy familiarizados con los códices, pues tiene un doble sentido, ¿no? Primero que las diosas compartían identidades y que hay un complejo de diosas que es Xochiquetzal, Chalchitiluque, Tlazolteot, y que el de fecar es fertilizar y se asocia, pues, solo a las mujeres, ¿no? Para esto les recomiendo el estudio de López Osteen, ¿no? Y, bueno, con este estudio logogramático, pues, por ejemplo, me interesó mucho el acercamiento logolingüístico, para la zona de boca que presentó Moisés el lunes, en lo que efectivamente, pues, parece ser que hay evidencias etnohistóricas con remisencias de la lengua materna. Cinco minutos, doctora. Perfecto. A modo de conclusión, las percepciones culturales reveladas a través de la tradición pictórica del Valle del Mezquital, pues, constituyen, en definitiva, una señal de identidad de los artistas que la realizaron, ¿no? Es importante señalar que nuestro análisis del código nunca se deslinda de lo mítico ritual, y en las pinturas rupestres aparecen escenas de los mitos representados dramáticamente, ¿no? A pesar de ello, pues, de estas etnopictografías rupestres sean muy específicas para el Valle del Mezquital, pues, si uno analiza los contextos, y no solamente la pieza y los glifos combinatorios, pues, podemos encontrar estos mismos códigos generales en otras regiones. Por ejemplo, se presentan permanencias del código, primeramente, en tradiciones cercanas, como a Jacuba, Agua Blanca, o la frontera pictórica con Querétaro, o Mestitlán, y con representaciones mucho más figurativas, por ejemplo, en Morelos, ¿no? Si nos vamos más arriba, pues, la permanencia del venado, y quizá la asociación del hombre-mujer en el acto de seducción a través de la caza y la apropiación del venado, pues, podemos encontrar símbolos instrumentales en el sur de Estados Unidos, algunas imágenes que he propuesto en Sonora, o en la parte de arriba en Veracruz, ¿no? Como sabemos, el lugar, el sur de Estados Unidos, pues, es el lugar de origen yutasteca, ¿no? Y, pues, las mujeres líderes, para no llamarlas chamanas, en ceremonias de fertilidad. Tengo aquí una reflexión un poco en torno a las charlas de lunes, refiriendo unos aspectos cognitivos, pero creo que lo dejaré para al final. Bueno, finalmente, los rupestres sin duda es una especie de sinécdote, en el sentido de que todo el rupestre es como un cuadro gráfico lleno de patrones, y dentro de un manuscrito pictográfico en la roca. Muchas gracias, y dejo por ahí mis datos. Listo, Carlos. Muchas gracias, doctora. Muy amable, muy interesante su exposición sobre la diversidad del venado, como transfiguración de lo femenino y lo masculino en las manifestaciones rupestres del Valle Mezquital, el cual ya abriremos oportunidad hacia las preguntas. Gracias, y ahorita la idea es que cuatro compañeros se puedan exponer en este primer momento, y llegando a mediodía, si nos da los tiempos, si cumplimos, podemos abrir las preguntas y poder ya darle explicaciones a las personas que sí lo requieren, o ampliar un poquito los temas, como lo ha señalado la doctora. También le comento, y les comento al público en general, que hay mucha gente que manda salud, en particular a usted, y felicita por este coloquio. Personas como Alfredo Feria, Efraín Flores, Pati Quiroz, Arrón Piña, Alma Valenzuela, Angélica Caballero, Jessica Díaz, Ernesto Espinosa, Reina Pinacate, Yuri La Rosa, Sandra Cruz, Hiram Campos, Rosalba Nieto, Iracema Dick, Liliana Cavazos, Pablo Ajaquemann, Héctor Gómez, y todos ellos de varios puntos de la República Mexicana, como es California, Oaxaca, la Ciudad de México, Sonora, Coahuila, y Veracruz. Bueno, muchas gracias doctora. Damos ahora paso a la siguiente presentación, que será ahora con el doctor Luis Alfonso Grave Tirado. Él, me permito presentarlo doctor, antes de su participación. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, investigador del INASO, Sinaloa, en el Museo Arqueológico de Mazatlán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde 1998, realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. ha participado en más de 80 encuentros académicos nacionales e internacionales y es autor, coautor y editor de 13 libros, de 68 artículos científicos y o capítulos de libros y de 37 artículos de divulgación. Dos de sus últimos artículos publicados son el arte rupestre como ñequira, la analogía enográfica como herramienta heurística en el sur de Sinaloa, México y límites difusos, dinámicas intensas, Sinaloa a la llegada de los españoles. Y su más reciente libro, sus más recientes libros son Ideología y Poder en el México prehispánico, de los mayas a los mayos de Sinaloa y por tierras no sabidas y tan extrañas. Sociografía protohistórica de la costa noroccidental del Pacífico, la reptua de Guzmán. El doctor Luis Alfonso Gravetirado nos hablará sobre el tecomate si algo nace no es huichiluposti. Bienvenido doctor y adelante. Muchas gracias Carlos. Perfecto. Bien, este bueno pues muchas gracias por su atención este bueno trataré de de irme rápido para no no comerme el tiempo. Uno de los de los tópicos recurrentes cuando se habla del pasado prehispánico sinaloense es el supuesto paso de los aztecas por acá en su peregrinar o al centro de México. Uno de los argumentos es el topónimo Culiacán es decir la capital del estado. el cual se equipara con Hueculucuan o Teoculucuan o para abreviar Culiacán que es de hecho la primera parada luego de la salida del lugar de origen a Aztlán según la tira de la peregrinación. Eustaquio Huerta en el siglo XIX propuso que fue Culiacán el lugar donde dice se verificó el suceso más trascendental de toda la historia de los aztecas el nacimiento de su dios Huichilopozo. En realidad en la mitología mexica Huichilopozo nace en Coatepec no en Culiacán sin embargo no son pocos quienes han apoyado la posición de Huelna y para ello han tomado como evidencia irrefutable la gráfica rupestre y en particular la del sitio el Tecomate esta interpretación es obra principalmente de dos ingenieros Manuel Bonilla y Pablo Lizárraga basta una pequeña muestra dice el ingeniero Manuel Bonilla prefiriéndose a uno de los glifos los cuales están señalados con las flechas del sitio del Tecomate el glifo de abajo dice es el muy conocido jeroglífico de Huichilopozo colibrí siniestro o en nuestro idioma vulgar Chuparrosa zurda Dios de la guerra Númen de los mexicanos un rostro de perfil entre las mandíbulos del ave mirando a la izquierda y coronado por un penacho de plumas todo está bien patente la figura 43 arriba de la anterior claramente denota el acto de dar a luz en lo cual estamos de acuerdo pero dice él y las curvas que cubren el tronco del cuerpo signos de plumas o de culebras nos darán el nombre de Chimalma o más bien el de Cuatlicue los dos que se atribuyen a la madre de Huichilopozo cabe dudar de que se representa aquí el nacimiento del dios conductor de los mexicanos pregunta por su parte para Pablo Lizárraga todos los petrogramados y pinturas no solo los del tecomate fueron hechos por los nauas una de las críticas que nos hace la gente a los arqueólogos al menos acá en Sinaloa es que no somos atrevidos en nuestras interpretaciones y solo nos quedamos en los quizás y los probablemente dignos representantes de la tradición iniciada por Herodot por lo que no me extraña que la posición de Bonilla y Lizárraga haya tenido una aceptación prácticamente generalizada a tal grado que eso es lo que se enseña en los libros de texto de la educación básica en Sinaloa e incluso el primero cuenta con espaldarazo académico pues fue reeditado en la colección rescate de la facultad de historia de la universidad autónoma de Sinaloa de hecho en el tercer seminario de petrograbados del norte de México realizado en el museo arqueológico de Mazatlán el arqueólogo Bernardo Talles plagió la lectura que había hecho Bonilla del tecomate y fue por supuesto la ponencia que tuvo mayor éxito contrastantes las caras de estupor de los arqueólogos con el entusiasmo del público general en fin el tecomate como muchos otros sitios reportados por el par de aficionados no había sido objeto de estudio por parte de los arqueólogos en febrero de 2015 aprovechando los trabajos del proyecto arqueológico de salvamento gasoducto del oro Mazatlán que atraviesa justamente del otro lado del cerro del tecomate pudimos visitarlo el sitio se encuentra a medio camino entre la ciudad de Guasabi y Culiacán al oeste del cerro del tecomate el cual forma parte de un pequeño conjunto de elevaciones aisladas de la Sierra Magra por lo que destaca en medio de la planicia costera en las inmediaciones del cerro hay solo unos cuantos asentamientos habitacionales y en la zona de esteros abundan los concheres el sitio se compone de dos piedras con grabados y dos elementos arquitectónicos de singular importancia la mayor parte de las manifestaciones gráficos rupestres se localizan sobre una piedra de más de 20 metros de largo y casi 10 metros de ancho que está justo en la confluencia de dos pequeños arroyos lo que ha contribuido poderosamente a su erosión aunque en realidad el sitio está más afectado por factores antrópicos de hecho ahí se llevan a cabo picnics cotidianamente como sea su ubicación está indicando la importancia del agua para quienes hicieron los grabados lo cual se manifiesta en algunos de los diseños pero hay también algunas otras connotaciones importantes tanto en los motivos en sí como sobre todo en el conjunto de los mismos los grabados se distribuyen sobre un área de 9.80 metros de norte a sur por 3.20 metros de este a oeste todos están sobre la cara este de la piedra la que da precisamente hacia los arroyos en ella pudimos identificar poco más de 50 motivos si bien Manuel Bonilla enumera 89 mientras que Lizárraga solo registró 33 como vimos para su interpretación se ha privilegiado sobre todo o básicamente una figura antropomorfa que efectivamente está en posición de parto o también llamada últimamente en posición de sapo lo cual es una de las características como bien comentó Alín de algunas de las diosas madres además de trasolteo Mayahuel y probablemente también Xochipilli en representaciones náhuatl efectivamente en Sinaloa se hablaban idiomas de origen yuto-azteca sin embargo de ahí a llevar a cabo una interpretación con base en la peregrinación azteca hay un paso muy grande en realidad los fotogravados se distribuyen en relación no únicamente a esta figura sino sobre todo a dos soles uno al este y otro al oeste de la piedra al norte de la línea imaginaria que marcan los soles hay dos aspas o cruces de San Andrés dos figuras antropomorfas una de las cuales está también en la posición de sapo dos espirales dobles y un excéntrico la parte sur es la más compleja del panel se compone por más de 20 diseños además de la figura antropomorfa que está en posición de parto ya mencionada hay 11 huellas de pies humanos 8 conjuntos de pozuelos que quizá representen huellas de animal al parecer cánidos o felinos tres espirales dos en destrógiro una en levógiro y una figura somorfa un perico lo cual curiosamente había pasado desapercibida en los dibujos de los ingenieros mencionados la segunda piedra está a solo 30 metros al suroeste de la primera se encuentra a un lado de una pequeña poza del arroyo y solo presenta tres grabados dos espirales y un sol y una escalera formando un conjunto además al noreste de la piedra principal en el espacio entre los dos arroyos hay un recinto de piedra de forma cuadrangular de aproximadamente 25 metros por lado los muros fueron formados por la piedra que se quitó para dejar el espacio libre los muros no están del todo claros pues lo que importaba era el espacio resultante más que los límites del mismo presenta varios pozos de saqueo los dos más grandes curiosamente en la parte de afuera cercanos al muro un espacio similar se encuentra hacia el suroeste primero lo confundimos como una especie de calzada ya que es de forma cuadrangular sin embargo pareciera también un pequeño espacio ceremonial en este caso construido aprovechando como muro la ladera de una loma incluso he fantaseado con la posibilidad de una cancha para el juego de pelota pero aunque no la he desechado del todo no me parece del todo probar será cuestión de regresar al sitio dado que fue registrado en el contexto de un proyecto de salvamento no he tenido la oportunidad de regresar a continuar con la investigación de este asentamiento así pues además de los petrograbados en el sitio del tecomate hay evidencia de la construcción de espacios para ceremonia colectiva ¿cuál podría ser la intencionalidad de estas? el número y la complejidad de los diseños grabados en las piedras del tecomate nos indican la importancia del sitio como un espacio sagrado el cual tanto por su ubicación como por la presencia de los dos soles tanto al oriente como al poniente pareciera estar en relación a la salida y puesta del sol en su ciclo diario o en algún momento específico del año solsticios o equinoccios la importancia de los solsticios equinoccios y por supuesto de la salida diaria del sol se pone de manifiesto si apelamos a los datos etnohistóricos y etnográficos de los grupos que habitaban y habitan lo que ahora es el norte de Sinaloa una mención de Fray Francisco del Barrio en su relación de las cosas sucedidas en las serranías de Corajitepehuanos y de la costumbre y ritos de estas naciones y de la disposición y sitios de sus tierras escrita en 1604 la podemos utilizar como prueba de la asociación de los petrograbados con espacios ceremoniales dice del Barrio y luego caminamos al lugar donde había de hacerse su maldito baile y pasando por unas quebradas vi mucha diferencia de figuras y caracteres para dejar en unas pequeñas blancas y areniscas unas peñas perdón blancas y areniscas y queriendo saber bien lo que eran me dijeron los mismos coros que nos guiaban que aquel lugar era el que escribían y pintaban sus pasados en el centro norte de Sinaloa donde se ubica el Tecomate ya desde la obra de Baltasar de Obregón Historia de Descubrimientos Antiguos y Modernos de la Nueva España publicada en 1584 hay apuntes sobre la religión de los indígenas de la provincia de Sinaro o Sinaloa donde se destaca el culto al sol dice Obregón siempre habían tenido por su dios al sol que les da luz asimismo al hablar de la provincia de Oera al este del Río Yaqui menciona dijeron que los de su pueblo y los demás de 300 leguas de aquellas provincias de diversas gentes lenguajes y modo de vivir servían quienes respetaban adoraban por su verdadero dios al sol a quien pedía que les ocurriese con salud vida y lo necesario para las cosas de esta vida pero es en los documentos producidos por la compañía de Jesús en las potrimerías del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII donde podemos encontrar mayores datos sobre la vida religiosa y ceremonial entre los grupos que habitaban el norte de Sinaloa y sur de Sonora una de ellas es la relación de la provincia Nuestra Señora de Sinaloa de 1601 atribuida al misionero jesuita Martín Pérez quien estuvo asignado a la provincia de Sinaloa desde julio de 1591 hasta su muerte acaecida en 1626 en principio anota algunos rasgos generales no tienen culto ni adoración ídolos ni oraciones ni vocablos para ellos que no nos hace a ratos poca falta para las lenguas solamente nombran un irisigua a quien llaman el creador y señor de todo y dicen que fue hijo de una virgen llamada Huakeru aunque no la hacen siempre virgen dicen que este irisigua está allá en la tierra adentro sospechase que deben de tener por allá algún templo y adoración donde está el golpe de gente de donde han ido saliendo los de esta provincia es sin duda importante la mención de los nombres de las deidades también el que la deidad se encontrara tierra adentro lo que en el contexto de la relación debe entenderse como al este de la costa ahora bien el mismo Pérez describe la ceremonia de los prohijados el cual es de particular relevancia para esta presentación dice Martín Pérez que a los huérfanos los metían en una casilla que hacen de petantes en medio de ella hacen un círculo grande de arena y en él con varios colores en polvo hacen muchas pinturas del río animales y cementeras que es cierto de ver y a ratos van saliendo de aquella casa y con bordones en la mano y envijes en el rostro y plumas en la cabeza dan ciertas puertas ciertas vueltas bailando y luego se tornan a entrar en la casa de las pinturas a perfeccionarlo no especifica si la ceremonia se realiza en los poblados o en algún otro espacio pero es destacable el que se haya construido expresamente un lugar para la ceremonia y por supuesto su asociación con figuras pintadas sobre estas refiere dicen que las hace para que creciendo el río no se aneguen sus cementeras y a los animales y pájaros para que no se las comen y las de las víboras para que no nos piquen Martín Pérez aporta algunas otras noticias de carácter un poco más general en el caso particular queremos centrarnos en la cuestión del posible culto de los lugares con petrograbados apelaremos también a la obra de Fray Andrés Pérez de Rivas quien en su historia de los triunfos de nuestra Santa Fe publicada en 1645 donde describe a los pueblos de esta misma provincia es decir la provincia de Sinaloa destaca en el capítulo 5 lo que con toda puntualidad puedo decir es que en alguna de estas tales gentes no se puede negar que había rastro de idolatría formal de particular importancia es un paisaje donde habla de un personaje al que embrabanle mucho o temíanlo cuando se les aparecía y por título de honra le llamaban abuelo sin hacer discurso si era criatura o creador y aunque la figura de animal o serpiente en que se le aparecía el demonio la observaban y pintaban a su modo y tal vez levantaban alguna piedra o palo a manera de hilo el título de abuelo sugiere que podría tratarse de irisinhua el creador del mundo todavía entre los mayos yoreme uno de los personajes principales de la danza de semana santa llamado titom achai ola nuestro padre viejito llama la atención el que se le presentara pictóricamente con formas de animales aunque falta información acerca de los lugares en donde desrealizaban estas pinturas pero cabe considerar la posibilidad de que la imaginería rupestre esté relacionada en parte con dicha práctica de hecho el culto a las propias piedras con grabados se desprende de la siguiente mención de Pérez de Rivas según la edición de 1944 citada por Francisco Mendiola sobre la experiencia ocurrida a un misionero a su viaje entre Guasave y la villa de San Felipe y Santiago en cierto momento del cual reparó que un indio que caminaba adelante dejando el camino se entró por una senda del monte siguiólo el padre y vio que iba a parar una piedra a modo de pirámide y con ciertas figuras aunque toscas esculpidas en ellas y les estaba haciendo algunas demostraciones de reverencia si bien en la edición reciente editorial siglo XXI que es la que yo tengo no he podido encontrar esta referencia como sea lo que sí queda claro es que en el centro norte de Sinaloa la religión era compleja en la actualidad entre yaquis y mayos el este es de donde todo viene y el oeste se asocia con la muerte por ello entre el este y el oeste entre la salida y la puesta del sol tiene lugar la vida en los pueblos dice Moctezuma hasta parece de mal recordar que el tecomate está entre un cerro al oriente y el mar o la planicie costera por otra parte el principal espacio ceremonial mayo es el llamado ramadón o en ramada las cuales son de forma cuadrangular y la techumba está sostenida con horcones de álamo o cemento cada 4.5 metros y mientras la ramada se localiza al este la iglesia está al oeste y entre ambos está la cruz en medio de una enorme plaza pues lo que se busca es que en las fiestas se involucre toda la sociedad quien participa en los rituales celebrados en los ramadones es Lloreme Mayo aunque las fiestas principales se desarrollan con base en el calendario católico no deja llamar la atención que éstas coincidan o estén cercanas con los equinoccios y solsticios Semana Santa San Juan San Miguel y Virgen de Guadalupe pues precisamente los ramadones se construyen tomando como referencia el oriente o el movimiento del sol una enramada es básicamente un marcador solar nos señala Patricia Medina y los fenómenos más importantes para los mayos son los solsticios de verano e invierno los rituales principales si bien se desarrollan dentro del ramadón y a ella solo pueden entrar algunos elegidos las autoridades los músicos y danzantes pues adentro es un lugar peligroso y el diablo anda suelto y dedicado al juego y a las bromas de carácter sexual no obstante la transgresión llega después a la plaza frente al ramadón las danzas principales son claro la del pascola y el venado de acuerdo con Miguel Olmos y Pablo Sánchez Pichardo es probable que el origen de estas dos danzas se remonte a la época prehispánica y para el primero la danza del venado tiene como base fundamental el movimiento de la tierra con relación al sol el pascola por su parte hace movimientos desordenados y porta una máscara de chivo símbolo de la lujuria y la sexualidad sus movimientos alumna lo fértil el nacimiento la fecundidad y la transformación es el agente del desorden el retorno a los orígenes es de hecho un agente creador y en su nombre se puede rastrear también el número en creador antiguo pascola deriva de raíz pasco igual a fiesta y hola u hora viejo y denota tanto al personaje como a la misma danza con la música y las danzas el ramadón se transforma pues en un lugar sagrado ahí se representa el espacio y el tiempo donde ocurre la alteración del mundo los zones principales versan sobre animales del monte en particular aves y el pascola baila convertido en el animal de que trate el son en suma se evoca principalmente el mundo de la naturaleza dominada por los animales del monte representado por las diversas características del pascola cantos del venado y lugares como las cuevas el monte el río los cuatro rumbos del universo etcétera es decir cuya ania abarca la tierra el mar el cielo de modo que es el orbe mismo cinco minutos doctor sí gracias las fiestas celebradas en y frente al ramadón mayo son un recorrido por cuya ania haciendo la analogía podríamos considerar que los espacios estos dos espacios cuadrangulares encontrados en el tecomate podrían ser una manifestación prehispánica del ramadón mayo y los grabados en las piedras serían el equivalente a la plaza los espacios estos dos espacios están por un lado al este y al oeste las grabados en las piedras serían digámoslo así el guión que se seguiría para llevar a cabo la fiesta la combinación de figuras humanas y de animal tanto en figura completa como únicamente sus huellas parecen representar también al cuya ania pues se encuentran justamente entre los dos soles entre el sol saliente y el sol poniente si bien resulta llamativa la ausencia de venados o quizá no lo sea tanto pues a pesar de que los venados son abundantes en prácticamente todas las regiones del México prehispánico ya lo vimos en la presentación de la doctora Lynn lo vamos a ver al rato cuando se presenten los grabados sobre Sonora lo vimos ayer y el lunes el venado está es recurrente en la en la de la sin embargo en Sinaloa entre los casi dos mil figuras pintadas o grabadas que hasta el momento hemos podido registrar solo se han identificado siete figuras completas de venados unas solas huellas y una posible cornamenta lo cual no deja de llamar la atención dado que tanto entre mayo y oreme como entre coras mexicaneros tepehuanos y huicholes la danza del venado y el venado en particular juega un papel muy importante en su cosmovisión como sea en el tecomate si queremos hablar de una teogonía y parece claro que existe el nacimiento de algún ente sobrenatural las dos figuras en posición de parto no nos dejan lugar a duda esta si acaso sería la del sol y su recorrido diario o estacional o si le queremos poner un nombre el de irisigua o bien metafóricamente hablando del venado pues justamente como dicen los etnólogos el venado y el sol tienen una estrecha combinación pero en todo caso está representado el mundo entre la puesta y la salida del sol el mundo entre los solsticios y equinoccios muchas gracias gracias doctor muy amable exposición interesante ver esta combinación de los datos arqueológicos y las fuentes históricas también como algo nos había planteado también la doctora Lina y las comparaciones teóricas que están tomando en la representación rupestre doctor gracias por su participación les comento que nos siguen llegando saludos solicitaciones por este importante evento del coloquio rupestre de boca de poterillos evangelina delgado margarita ramírez antonio reyes rael nava carlos eduardo nos mandan saludos se suma el estado de quintana rota a mí como los puntos del país donde están muy atentos viendo esta serie de conferencias y en particular a la doctora alin lara le manda saludos alfonso torres los alba nieto césar quijada carmen pérez víctor gonzález y alma valenzuela también queremos expresar nuestro público atento que nos puedan dejar sus preguntas inquietudes a través de este chat que tenemos por parte del canal de youtube del INA donde nuestros compañeros de medios de comunicación que hace posible esta transmisión y puede llegar a todos ustedes y mostrar los avances del bate rupestre pues nos permiten tener este diálogo y los ponentes estarán muy atentos para poder responder a sus inquietudes las cuales haremos más tarde las preguntas continuando con el programa damos paso ahora a la siguiente ponencia la cual viene a cargo del arqueólogo Alan Muñoz del programa de maestría en arqueología del Colmich el arqueólogo Alan Muñoz es regresado de la licenciatura en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México con la tesis titulada estudio arqueoastronómico de los petrograbados del Peñón del Diablo ha trabajado principalmente en distintas regiones del estado de Chihuahua y durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve realizó trabajo de salvamento y de investigación arqueológica en el INA Nuevo León actualmente se encuentra cursando el programa de maestría en arqueología del Colegio de Michoacán con temas de interés se encuentra los estudios de grupos cazadores-recolectores del periodo arcaico tardío en el noroeste de México arqueobotánica enobotánica arqueastronomía y estudios sobre el arte rupestre nos demos paso al arqueólogo Alan Muñoz quien nos hablará en esta ocasión sobre el reconocimiento arqueológico del arte rupestre del sitio cero juanaqueña chihuahua méxico gracias y adelante Alan muchas gracias y también agradecer por el espacio en realidad han salido muchas buenas presentaciones y bastante temas que son de gran interés y bueno para empezar ¿sí se ve bien la la presentación? perfecto ok bueno pues a grandes rasgos esta es una pequeña parte de lo que he estado trabajando en la tesis de maestría en el Colmich y pues en realidad es algo que pues todavía no no he concluido y hay muchos detalles que obviamente necesitan afinarse pero es como que los primeros acercamientos a este fenómeno y en la tesis de embeciación más bien es en cuatro sitios cerros de trincheras ahorita vamos a hablar de estos sitios pero en este caso solamente hablaré de cerro juanaqueña y bueno de manera muy general se va a hablar sobre lo que es la arqueología del noroeste de chihuahua las tradiciones de arte rupestre de esta área además como los sitios cerros de trincheras y el estudio de caso de cerro juanaqueña como algo muy somero muy general para el noroeste de chihuahua se tienen estos periodos que que pueden hablar sobre el desarrollo histórico de la región sobre el periodo para el indio se tiene muy poco que es el tiempo que llegaron los primeros pobladores a la región solamente se tienen puntas de proyectil descontextualizadas es decir ya sea aparte de saqueo o a veces en superficie que no nos permite saber mucho acerca de estas poblaciones y sobre el peru arcaico que vamos a hablar ahorita más específico se trata de los primeros grupos que fueron relacionándose más con un entorno similar al que vemos hoy en día es decir fue el proceso de unos cambios climáticos que dieron los recursos que casi vemos hoy en día es decir los desiertos los semidesiertos y estos recursos que se ven involucrados en estos espacios entonces estos grupos fueron los que se fueron desenvolviendo en estos espacios y construyendo una especie de paisaje cultural a partir de sus actividades diarias y todo lo que observan sobre este periodo si se tienen investigaciones recientes y ahorita vamos a hablar de unos sitios más representativos de esta región y este periodo más o menos se acaba en el 2000 después de Cristo para ya empezar lo que es el periodo cerámico para el noroeste de Chihuahua que se tiene la región Casas Grandes todo esto de la cultura Casas Grandes como tenemos sitios como Casas Grandes como Paquime perdón y también tenemos la región de Jorná Mogollón que existen sitios que se han estudiado relativamente hace pocos años en el 2015 Cruz y Maxwell investigaron el sitio Villa Humada que se vincula a esta región de Jorná Mogollón que son como como si fueran los primos de Casas Grandes puedes decirlo son sociedades muy muy vinculadas entre sí y también tenemos lo que es el periodo histórico que ya es la época del contacto vemos este mapa esta es la región donde está el sitio más o menos aquí casi en la frontera y esta es la región de la cultura Casas Grandes y aquí faltaría lo que es Jorná Mogollón aquí este de Villa Humada aquí está el sitio que les comento de Jorná Mogollón y sitios muy representativos de de esta área como es el Hueco Tanks aquí en en El Paso entonces vemos que toda esta región tuvo un contacto muy cercano una historia en común por así decirlo durante muchas muchas décadas muchos años y vemos que bueno aquí no no hablar de la Gran Chichimeca o o el Gran Suroeste más bien lo que estoy más a favor es hablar de regiones geográficas pero a la vez que están vinculadas a una historia en común de distintas comunidades entonces solamente voy a hablar de esta región como Noroeste e incluso en varios trabajos más bien de arqueólogos estadounidenses ponen la abreviación de NW SW como para decir Noroeste Suroeste pero bueno bueno sí en el caso de del arte rupestre se tienen como varias propuestas más bien de de Poli Shafma y algunos otros autores pero aunque se tienen estas establecidas aún falta como que pulir mucho esta esta situación porque está medio medio confuso o difícil de distinguir entre uno y otro pero a grandes rasgos se tienen estos cinco periodos de cazador-recolectores que son motivos abstractos en su mayoría como vamos a ver a continuación y este de mogollón de desierto es como la transición entre grupos cazador-recolectores y posteriormente tenemos estos grupos de la tiempo cerámico o sedentarios por así decirlo y algo que caracteriza este estos primeros periodos son que son elementos muy abstractos geométricos y son como una frecuencia de patrones que que son posiblemente fácil de observar son como cuadros con líneas que los dividen círculos líneas onduladas y todos estos elementos pues están descontextualizados de la sociedad que lo lo produjo en el sentido de que nosotros no podemos saber los significados porque son elementos muy abstractos muy bueno tempranos también y es algo que caracteriza este periodo que son este diseños irregulares y geométricos en general y estos son como que los motivos asociados al periodo arcaico igual en la región de Chihuahua Nuevo México y el oeste de Texas otra contraparte de de estos primeros grafismos también se tiene el arte rupestre que es el estilo Chihuahua polícromo se tienen varias partes del noroeste y surestados de los Estados Unidos igual son líneas onduladas en zigzag rombos círculos y asteriscos elementos abstractos en su mayoría este es en Nuevo México vemos también estos círculos con líneas que se conectan entre sí estos que algunos denominan rastrillos o círculos con puntos etcétera a otro área que ha sido investigada y que si se tiene más establecido este tipo de estilo es el estilo candelaria que vemos que son escenas de caza con muchos bastantes cérvidos vemos distintas especies de cérvidos y lanzadardos y algo característico es la puntas de dardo que son estas que algunos denominan como tipo chumbla pero es como que algo debatible entre algunos colegas porque es difícil establecer que sean de este tipo en específico pero lo que sí es que son puntas de dardo y muchas veces vienen lanzadardos o atlas asociados y esto es más o menos para el norte de Chihuahua también se tiene el estilo chumbla y estilo diablo dam que la verdad es bastante similar a lo que veíamos anteriormente pero en vez de pintura rupestre como es el estilo candelaria ahora vemos que son grabados y se localizan en Nuevo México pero es como que una misma tradición con unas pequeñas variantes y se tiene este lo que Chafma menciona como mogollón del desierto que se localiza más o menos en una región de Chihuahua Sonora Nuevo México Arizona que son los orígenes de los grabados tipo mimbres y jornada mogollón es decir de los grupos sedentarios que hablaba anteriormente entonces vemos que en este punto son bueno algo representativo son las figuras antropomorfas en forma de palo o stick como así son figuras muy esquemáticas de cuerpos humanos también son huellas de animales cuadrúpedos por lo general asociados a coyotes o pumas o cánidos en general y posteriormente estos estilos se van haciendo más complejizados por así decirlo y ya tenemos lo que es el estilo jornada mogollón para el 1050 después de cristo ya estos estas comunidades se entienden como grupos que son este sedentarios y y partes de lo que se entiende como los grupos pueblos del sur de eeuu se localiza en el estado de Arizona Nuevo México Texas Sonora y Chihuahua y vemos esta imagen que es bastante famosa es de hueco tanks y este sitio en general estaba plagado de este tipo de representaciones y hay representaciones en colores tonalidades azules verdes amarillos etcétera son bastante colores y esto es lo que menciona como figura en manta que es algo así característico también de la región y este tipo de diseños que igual se ven en la cultura casas grandes y se ve mucho en la cerámica casas grandes algo que también es representativo de esta región son las máscaras que también hueco tanks tiene muchas representaciones de máscaras ojos en forma estrella decoraciones abstractas son figuras con una especie de gorras puntiagudas y figuras vistas de perfil y son estos elementos que son como representativos de de esta misma región y bueno hay una disculpa por la foto pero de lo que encontré y ahora tenemos lo que es el estilo casas grandes ese también fue desarrollado por chafma alrededor del 2005 y ya fue trabajado por la autora como también por Arturo Guevara por Mendiola por Gamboa entre otros arqueólogos y este tiene su lugar en Chihuahua y la parte serrana de Sonora también los motivos son serpientes cornudas grecas escalonadas y a grandes rasgos son diseños muy similares a lo que se ve en cerámica y algo relevante es que entre el año 1200 y 1300 que es el el auge de la cultura de casas grandes también con el sitio de Paquimé surge un fenómeno pues peculiar en el sur de Estados Unidos ya que en distintas áreas como lo fue mesa la meseta de Colorado la región Fremont y a grandes rasgos diversos grupos pueblos del sur de Estados Unidos fueron abandonados o más bien abandonados sus asentamientos y se congregaron en sitios más grandes dejando así amplias áreas escasamente habitadas o despobladas eso lo menciona Wilcox y Chasma en 2007 y 2010 respectivamente y la gran mayoría de las migraciones de los grupos pueblos sucedió hacia el sur y hasta finales de 1200 después de Cristo dando como resultado una reorganización territorial a gran escala y la incorporación de diversos grupos a múltiples regiones culturales y en el caso de la región del norte del río grande Nuevo México adoptaron según Chasma la entonces definida cosmología de los grupos de jornada movión y esto desde las raíces que tenía desde el peru arcaico y asimismo el fenómeno mencionado tuvo lugar en el noroeste de Chihuahua por lo que entre los años 1250 y 1300 después de Cristo surge la etapa denominada como periodo medio como les había mencionado asociado al auge de la cultura de casas grandes y del sitio de Paquimén con base en ello algunos diseños como lagartijas figuras esquemáticas espirales y borregos y marrones fueron sustituidos por una serie de elementos iconográficos que se veían vinculados un patrón ideológico bien definido como son los personajes religiosos posiblemente chamanes asociados a guacamayas patrones geométricos también denominados como cuadros o cartuchos serpientes cornudas grecas calonadas y elementos que son visibles en la cerámica y es muy común ver lo que son las guacamayas y las serpientes cornudas son como algo característico de de estos estilos y aquí se tienen estos estos cartuchos pero realmente yo siento que es algo muy inexplorado aunque se han mencionado mucho porque también incluso se tienen en Durango en Sonora en Chihuahua en otras partes pero como que hay demasiadas variaciones entre estos y no se ha definido bien como que a que sean estas variaciones o que o algo acerca de los cartuchos pero se menciona que es de estos periodos y están asociados esos grupos y con el periodo histórico ya después de la llegada a los españoles es complicado como que asociar muchas veces los grupos los el arte rupestre de contacto a grupos específicos porque hubo demasiada movilidad en estas en estas fechas y según también referencias históricas se empezaron a aliar muchos grupos para confrontar a los españoles y otras situaciones así que bueno es poquito complicado hablar de de los grupos que representan esto pero algo así súper pues claro para entender esto son las representaciones de cruces o jinetes o caballos estos elementos son referentes a este periodo y bueno ahora les voy a hablar sobre los sitios cerros de trincheras del noroeste de Chihuahua que se tiene el sitio cerro de trincheras en Sonora que es muy representativo para la arqueología del noroeste y y es uno de los sitios más complejos de la región pero este se ubica en el es contemporáneo a Casas Grandes alrededor del 1200 1300 después de Cristo y lo que sucedió aquí en el noroeste de Chihuahua es que Hart y Rooney desde el 97 hasta después de los 2000 estuvieron investigando sitios con terrazas artificiales pero estos presentaban otras características diferentes a lo que se había visto antes entonces en estos estudios pudieron identificar el maíz temprano para el estado de Chihuahua que es de 3050 antes del presente y esto a la par de también lo que se se identificó como ¿cómo se llama? bueno especies silvestres de distinto tipo ahorita perdón ahorita no tengo el dato pero en general son distintas plantas locales de la región con amaranto se tiene también el proceso de domesticación de amaranto alrededor de la misma fecha del maíz y esto estaba en duda por los autores pero debido a que la cáscara es mucho más delgada de la silvestre propusieron que se tenía la domesticación de esta planta también y bueno se tiene distintas terrazas alrededor de estas elevaciones montañosas círculos de roca que se piensan que eran comunidades habitacionales y estos sitios son cerámicos es decir son antes de del 200 después de cristo en general el sitio más antiguo es ahorita vamos a mencionar el cerro jonequeño pero es alrededor del 3000 antes del presente y es parte del arcaico tardío y en sí los materiales que son puntas de proyectil o puntas de dardo cruciformes pipas de roca metates en forma de cuenco raspadores desechos de talla todos estos elementos los vinculan a este periodo de cazorre colectores sin embargo vemos que estos sitios ya empiezan a ser más sedentarios puedes decirlo y se van de fuera o sea sale un poquito de lo que se entendía por este periodo de grupos cazorre colectores entonces son de estos primeros sitios sedentarios de la región del noroeste de Chihuahua y se tienen alrededor de 13 sitios que se encuentran en los costados del río Casas Grandes y todos comparten características en común y los autores los definen como un proyecto coherente ya que no fue algo al azar sino que siguieron un patrón definido entonces se tienen distintos sitios pero el sitio Cerro Juanaqueña es el más grande entonces se se tienen alrededor de 500 de razas en la parte inferior y en la parte superior y alrededor de 200 círculos de rocas y aún hoy en día vas al vas al sitio y ves enormes cuencos de metates o sea metates de forma de cuenco que realmente no sé si ellos se llevaron algunos para hacer investigaciones o estudios pues realmente todavía quedan demasiados ahí y es algo muy interesante ver en esta época también también el uso de los metates habla sobre esta constante actividad que se supone que lo usaban para moler el maíz y bueno ya para no irme tanto de los 13 sitios solamente en Cerro Juanaqueña se menciona que hay arte rupestre pero no no profundizan no mencionan las características o cómo definieron los los paneles o algún elemento y ya esta es una imagen de de los autores del de una investigación bueno de un papel de del 2000 del 99 perdón entonces a partir de esto quise investigar cuatro sitios Cerro de Trincheras para ver las relaciones entre estos asentamientos y el arte rupestre y a grandes rasgos se puede hablar de del del proyecto o de lo que planeo hacer como la identificación y registro a partir de un recorrido sistemático y a partir de ellos se identifican los soportes rocosos con arte rupestre y se toman fotografías con escala se toman puntos gps y descripciones generales entonces bueno en realidad esto ya ya lo hice y estoy en en hacer las digitalizaciones o los dibujos digitales para después clasificar los motivos y me faltaría hacer el análisis con sistemas de información geográfica para conocer estos elementos y realmente pues apenas voy como a la mitad del trabajo por así decirlo y bueno hice este mapa que está medio medio feo pero es como para explicar eso un poquito entonces voy a explicarles muy general lo que encontré y lo que pienso sobre lo que se localizó en este sitio en general se tuvo se dividió el arte rupestre en seis sectores que sería el A en este lado B C D E y F vemos que solamente se encuentran en la parte superior del cerro y en la parte inferior no se localiza en ningún grado cinco minutos adelante sí gracias y se identificaron seis sectores y realmente voy a pasar esto así muy rápido este es el único elemento que que no fue realizado como en un en un soporte rocoso pegado a la superficie sino que se trata de un metate en forma de cuenco ahorita voy a hablar un poquito de esto y estas figuras solamente voy a mencionar para desarrollar después y el segundo sector solamente son dos grabados el sector C es el que se encuentra en la cima la concentración más grande del sitio vemos cuadros grecas elementos geométricos y abstractos este todo esto está roto así que no no se pudo ver el diseño vemos cuadros con bueno barbados con esta especie de ganchos cruces y algo interesante es que en varios en dos sitios por lo menos que estuve registrando se encuentran este tipo de diseños que por lo general están orientados es decir vemos que aquí está como que las extremidades hacia las direcciones hacia el norte por ejemplo también otros diseños como similares a los cuadros y el sector de eso solo se tienen estos y es lo que parecen son diseños recientes aquí vemos una fecha del 1937 o 31 y el sector es una otra concentración al sureste del sitio y vemos una diversidad de diseños el sector F solamente se tiene este grabado en fuera de las terrazas y de manera aislada y bueno en resumen se tienen 40 motivos rupestres 26 soportes recosos en 6 sectores y solamente en la parte de las terrazas superficiales es decir lo más cercano a la cumbre del cerro y es un patrón aleatorio en relación a la ubicación de estos conjuntos pero comúnmente están relacionados bueno a la dirección donde está el río Casas Grandes y 36 grabados fueron hechos en bloques con una gran visibilidad es decir todos son altamente visibles no están como ocultos o o de alguna otra manera sino que son son fáciles de observar y en metáteo la mayoría fue abstractos bueno motivos geométricos pero estos motivos geométricos algunos se pueden identificar o sea son asociados a un periodo en específico y bueno así como periodos como motivos diagnósticos vemos que las figuras vistas de perfil son características de lo que es el periodo cerámico o de la cultura Casas Grandes aquí vemos Cerro Langostura me parece que Cerro Langostura y es una figura en perfil sosteniendo lo que puede ser una cerámica o una guacamaya y vemos acá otros cartuchos estos elementos pero es algo característico del arte rupestre de Casas Grandes y también este tipo de grecas son observables así en elementos de la cerámica Casas Grandes y el hecho esta figura con lo que se piensa que es una máscara ese tipo bueno el hecho de que sean representaciones de máscaras se relaciona mucho a Jornada Mogollón aunque no no he identificado un diseño que sea parecido a este que encontramos en Cerro Juanaqueña y también encontramos el periodo histórico obviamente las cruces y este jinete este círculo posiblemente no se puede ser un sombrero o algún otro elemento pero es es obvio que es posterior y como recientes hay muchos grabados que tienen R o CR que pues aún no investigo sobre eso pero es algo constante en el sitio y ya bueno para terminar pues algo que me hubiera gustado o que hubiera deseado que sucediera era de que el arte opuesto fuera algo homogéneo y que me permitiera asociarlo a este periodo arcaico porque es la máxima ocupación del sitio pero en realidad vi todo menos motivos asociados al periodo arcaico ya que los elementos diagnósticos son más relacionados a lo que es la cultura casas grandes y periodos recientes entonces pues ya vi por qué no se metieron mucho los los arqueólogos de Estados Unidos porque realmente sí es algo problemático entonces ya a finalizar siento que no existe un componente claro del periodo arcaico en el sitio por lo menos en Cerro Juanaqueña y el arte rupestre no se vincula solamente con las terrazas sino que parece estar más relacionado con el río casas grandes y también los motivos rupestres entonces fueron realizados en tiempos posteriores a la mayor ocupación del sitio que según los autores es el del periodo arcaico entonces son espacios que fueron retomados posteriormente por distintas comunidades lo que no sé sí pues sí me me suena poquito no sé cómo cómo asimilar esto pero de que posiblemente las comunidades en el periodo arcaico usen este espacio solamente en sentido habitacional porque en las en las trincheras solamente se piensa que fue de utilizadas en forma habitacional y bueno parece que el arte rupestre fue posterior y ya gracias gracias Alan por la explicación y exponer este arte rupestre en el cerro Juanaqueña Chihuahua te mandan saludos Irma Casas y el doctor Rodrigo Esparzas por tu ponencia también tenemos felicitaciones y comentarios de Alma Valenzuela Rebeca Lloma Valca Murrieta Magdalena García Edgar Reyes Luz Ferran Claudia López y manda saludos al moderador Luz María Flores de Lina Guanajuato a quien también saludamos y con esto bueno vamos a dar pie a la última presentación de esta primera parte para después abrir un momento de preguntas porque el público que nos está escuchando y poniendo atención a estas ponencias pueda comentarnos o plantear sus preguntas a través del chat que tenemos de parte de Lina TV en este canal de YouTube y también agradezco aquí el apoyo de la arqueóloga Cristina García quien me está pasando las las preguntas estamos atentos en el equipo que conformamos parte de este coloquio rupestre de Boca de Poterillos entonces sin más preámbulo damos parte a nuestra participación de Javier Fernando Rodríguez de la Rosa que es investigador independiente quien nos va a hablar sobre del chamán al obihuame y las posibles representaciones de la ceremonia de la raspa de peyote en la cueva de las monas en Chihuahua México presentar a Javier Fernando Rodríguez de la Rosa él es pasante en proceso de titulación de arqueología egresado de la Escuela Nacional de Arqueología e Historia Laena en la Ciudad de México ha colaborado en salvamentos arqueológicos en el estado de Sonora en el 2019 y en el 2020 colaboró con el proyecto de reconocimientos en sitios soques del área de Tepa en Chapultengo Chapultenango perdón en donde actualizó la base de datos de los sitios arqueológicos del área de estudio y por último en el año 2021 colaboró con el proyecto Ulumil Mayak Huicoljó un análisis regional del suroeste mesoamericano proyecto marco de salvamento arqueológico tramo 3 como estudiante de liciatura obtuvo la participación en el proyecto arqueológico Lalabradas en Sinaloa y también en el proyecto arqueológico presidio de San Carlos por parte de la escuela de antropología historial del norte de México en Chihuahua adelante Javier Rodríguez por tu exposición Carlos me parece que tiene un problema Javier que te pide que te esperes un momento ok entonces esperamos un momento a Javier para que pueda restablecer su presentación mientras hablamos este coloquio de arte rupestre ha sido un foro importante para mostrar las actividades de los distintos investigadores en el país que han estado el avance del estudio rupestre que de mucho tiempo estuvo un poco resargado y ahora ya tenemos foros consolidados como es en este caso Boca de Potrellos pues un sitio de los que han innovado de los grandes sitios que han sido declarados como patrimonio sitios abiertos al público patrimonio rupestre junto con lo que es Baja California no sé Moisés si quieres comentar algo sobre esto no te iba a decir que por qué no podemos por lo pronto adelantar un poco las preguntas para que vayan contestando algunas de las preguntas que hay mientras se puede Javier conectar en su móvil perfecto entonces damos paso a las preguntas mientras se establece Javier y podemos ver el apoyo que hemos tenido para las inquietudes también aprovechar el momento para ver con la doctora Lynn Lara que nos había señalado también ampliar un parte de un tema que estabas poniendo sobre el venado no sé si quiere ampliarnos en este momento doctora no 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 que era era más bien un comentario que le había yo hecho a Luis Alfonso acerca de su ponencia porque me pareció como muy interesante y muy ad hoc lo que lo que yo también hablé que se lo puse en el chat pero no sé si él más bien quiera ampliar ampliar de ello del Pascola en el territorio Lloreme bueno sí leí la el comentario es muy muy interesante esta cuestión de cómo la se confunden digámoslo así el venado y el sol o el Pascola con con el agente del desorden digámoslo así en última instancia este la fiesta toda fiesta en última instancia pues es un es el desorden ordenado digámoslo así es una manera de 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 mantener el orden a través del del desorden bueno es una una cosa que he estado trabajando en otras cuestiones este una cosa que me llamó que me olvidé mencionar en mi ponencia y que tiene mucha relación con lo que presentó Alín también es que la representación de las figuras de parto o de sapo como le llama Katarsina Mikulska independientemente de que puedan representar a una deidad en particular son representaciones de la tierra y en su carácter reproductivo pues no de hecho por eso las diosas madres también se representan en esa en esa posición pues no si bien este se ha trabajado sobre todo para las cuestiones de los códices nahuas no deja de ser sugerente llevar su su interpretación hacia otro hacia otros puntos pues no y en el caso del tecomate en particular pues estas figuras están justamente en el mundo digámoslo así entre la salida y la puesta del sol en la época en el mundo como donde cuando se puede reproducir el mundo y en otro de los comentarios que hicieron en el chat pues esta cuestión de que la ausencia de venados pues puede deberse más bien a que hay otra manera de representar al venado estoy de acuerdo pero no lo hemos sabido encontrar o al menos yo no lo he sabido encontrar en la actualidad pues no hay proliferación de soles evidentemente pero bueno hacerla el empate siempre entre uno y otro pues sería muy muy aventurado pero bueno creo que ya está Javier no sé si continuamos Carlos ok ya parece que ya se integró Javier aquí con nosotros en las presentaciones y pues te damos paso Javier si quieres empezar a exponer tu tema bienvenido y adelante muchas gracias tenía problemas con el internet voy a compartir pantalla listo ya la ven ¿verdad? así se ve adelante Javier ok en esta ponencia abordaré los conceptos del especialista ritual conocido como dentro de las posibles expresiones del arte rupestre para los sitios como son la cueva de las monas y San Bernabé creo que ya se fue si lo estamos si lo estamos viendo ok ya no había la pantalla de zoom de San Bernabé en el área central del estado de Chihuahua actualmente estos sitios son con testimonio gráfico rupestre subyacen los remanentes de lo que hemos considerado la ceremonia de la raspa de peyote que se sigue practicando en las lejanías de la sierra taromara por los y los cuales han revitalizado estos sitios reconociendo ciertos paneles rupestres y asociándolos a su panteón mítico simbólico los sitios la ubicación de los sitios los sitios como la cueva de las monas y San Bernabé están localizadas en el área central del estado de Chihuahua el primero es cercano al rancho el árabe a unos 60 kilómetros de la capital y que sería este sitio de la cueva de las monas voy a ponerle con el puntero láser el segundo sitio se llama San Bernabé está localizado a unos kilómetros de la laguna de Bustillos y está localizado dentro de un rancho manzanero los primeros antecedentes de investigación de estos sitios se remontan a 1986 con el arqueólogo Arturo Guevara para la cueva de las monas en sus publicaciones pinturas rupestres en el municipio de Chihuahua en el año de 1987 posteriormente tres años después saldría otra publicación con el título algunos sitios arqueológicos de grupos de procesos de transcuturación del centro del estado de Chihuahua paralelamente en el año de 1993 sería retomado el sitio en la cueva de las monas por el arqueólogo Francisco Mendiola en la publicación informe del proyecto de continuidad estudio arqueológico del arte rupestre de Chihuahua en el área central en el año de 1993 y plan de trabajo 1994 más tarde en el año del 2012 se divulgarían los sitios con arte rupestre del estado de Chihuahua como parte del proyecto arqueológico que llevaba a cabo en esta región con el libro titulado El arte rupestre en Chihuahua en donde se expuso el sitio de San Bernabé el cual lo retomaríamos nosotros por su policromía que presentaba y que estaba contextualizado en la posible ingesta de peyote en las ceremonias de esta cactácia cabe mencionar que el sitio de San Bernabé fue descubierto por el proyecto arqueológico Chihuahua el PAC dirigido por la doctora Jane Kelly y el doctor Joe D. Stewart de la Universidad de Calgary este se registró en el año de 1990 y el cual sería retomado por el arqueólogo Francisco Mundiola Galval más tarde por último el sitio sería retomado por el arqueólogo Chacón Soria que retomaría la investigación del sitio de la Cueva de las Monas en su trabajo del 2015 en la publicación La Cueva de las Monas y el pueblo Radámuri en donde tendrá aportes significativos de los cuales retomamos y concordamos en tanto al uso del concepto de la especialista ritual y las posibles graficaciones míticas que subyacen en este sitio La Cueva de las Monas cuenta con un estilo pictórico que se llama estilo pictórico Chihuahua Polícromo Abstracto que está fechado del 11.000 al 100 después de Cristo Estos estilos pictóricos se han identificado y propuesto dentro de la Cueva de las Monas siendo este el primero por lo consiguiente lo definiremos por la creación de figuras de carácter geométrico o abstracto a veces aisladas y formando conjuntos su principal característica es el modo de ejecución que pretenderá el cuidado de motivos rupestres las técnicas con las que se vale son positivas y negativas también buscará provocar esta sensación de un elaborado geometrismo se basa en una pintura de colores polígrima que va del rojo al blanco análogamente este estilo está representado en diferentes superposiciones y exoposiciones la segunda superposición es la del periodo colonial atribuida para los siglos 16 al 17 donde estarán representadas las figuras antropomorfas vestidas a la usanza del periodo colonial probablemente estén representados los grupos de sociedades indígenas conchos tobosos o rarámuris también se observará la representación de elementos como cruces latinas como producto del sincretismo religioso y de la evangelización como lo menciona Mendiola Galván en su publicación del 2005 para esta etapa teórica destacarán o hemos destacado tres personajes pintados sobre un fondo blanco uno de ellos se encuentra en posición de arrodillado este personaje es el posible augurame en sus brazos porta un palo largo y liso y en la otra mano un palo con muescas que son utilizados en la ceremonia de la raspa de peyote a este palo con muesca se le conozca como siparica entre los rarámuris actuales también se encuentra acompañado de dos figuras antropomorfas femeninas en la parte y en la parte superior de este panel se encuentran la representación de la posible escactasia en la imaginaría simbólica representada en el arte rupestre del norte de México el periódico el periódico el periodo histórico histórico de los siglos diecisiete desierto dieciocho y diecinueve en este se hallará para este abrigo recoso corresponde a estos siglos como les comenté en ellos se encuentran las representaciones de garras de oso que son estas de la posible especie de orso negro ursos americanos que habitan las regiones montañosas del norte de México y así mismo se conservan las figuras humanas con penacho y cuernos en las cabezas esas pinturas rupestres están atribuidas a los grupos nativos americanos o atapascanos como les comenté el sitio de San Bernabé está localizado en un rancho manzanero en la laguna de San Bernabé a algunos kilómetros del lago de Bustillos los antecedentes arqueológicos que me he mencionado en principio fueron el proyecto de la doctora Jane Kelly del proyecto arqueológico Chihuahua posteriormente sería retomado por el doctor Francisco Mendio la Galván y por último por nosotros las escenas rupestres que han asociado son esas cinco figuras concéntricas que son las posibles representaciones de peyote y los cuales las cuales están asociadas a la posible ceremonia o de la raspa de peyote o la ingesta de esta ya que las dicotomías y policromías que están en estos en estos paneles no son azarosas pueden estar asociadas al consumo de la mezcalina del peyote la noción del oguirame esta lo tomamos de de un nombre genérico que es oguirame lo retomamos desde las publicaciones de Lunghol en el México desconocido y posteriormente en las publicaciones de Carlo Bonfio Gligli 2005 y Rodríguez López 2015 estos especialistas rituales son los encargados de guardar y proteger los mitos y ritos al entorno y la cosmovisión del pueblo rarámuri entre sus funciones dentro de la sociedad podemos mencionar que cuidan las almas o las aleguas de estos para que no se extravíen y en los sueños o por alguna enfermedad también el término de oguirame es el que enseña a caminar rectamente a sus congregantes son los encargados de llevar a cabo la ceremonia de la raspa de peyotes para fines de curación del cuerpo y por último para proteger a las y los pobladores que participan en las justas deportivas como son de la carrera de aro y de la carrera de vuela conocidas como arihueta la ceremonia de la raspa de peyote no es fortuita ni es y es sagrada porque éstas se realizan cuando ¿verdad? cuando los congregantes o los raramures están enfermos ya sea de alguna enfermedad del alma o alguna enfermedad física pero ellos no distinguen bien este sentido porque para ellos todas las enfermedades vienen del alma las raspas de peyote o de jikuri y de una planta que conocemos como vaca noa es una parte importante entre la vida social y ritual de los raramures actuales y del pasado no es fuertito que este tipo de ceremonias pudieron quedar representadas en las pinturas rupestres de la cueva de las monas y de san bernabé en el área central del estado de chihuahua estos sitios contienen las posibles gráficas rupestres tanto de la ceremonia de la raspa de peyote y algunos posibles pitomorfos que son las cactáceas que están vinculadas a estos grupos indígenas del norte del país los utensilios que se utilizan para la ceremonia de la raspa de jíkuri como hemos enseñado es un palo liso llamado kitara o si kire laka perdón por la mala pronunciación de rarámuri que son estos son un palo con muescas transversales que se le conoce como siparica este primer palo sirve para tocar la guitarra o violín en la ceremonia mientras que el segundo es utilizado para la acción de raspar en una batea de bule en una batea o un bule en el cual se suele excavar en un hoyo y este espacio es colocado el peyote en el cual va a ser cubierto con el bule la acción simbólica de esta raspa por el sipahuame es la de intentar hallar el arma extraviada el auwirame sabe interpretar los sueños todos sabemos soñar pero no todos pero no sabemos interpretar nuestros sueños muy pocos de los especialistas rituales llegan a convertirse en auwirames o en sipahuame esta siendo la segunda noción del especialista ritual más importante dentro de la religiosidad rarámuri ya que ellos saben manipular las cactáceas del peyote de la especie de lofofora y del bacanoa para el manejo de esta cactácea se requiere mucha experiencia ya que el hikuri se comunica por medio de los sueños al sipahuame de igual forma hemos retomado este concepto de especialista ritual encargado de las ceremonias de la raspa de peyote este se conoce como mencionado como sipahame o sipahuame que significa literal el que sabe raspar esta segunda especialización requiere que se conozca a través de sueños a los principales agentes anímicos como son el peyote o el bacanoa o cierta fauna que se le está atribuida que se puedan robar las almas a de sus pobladores y por ende tengan alguna enfermedad que se requiere el intercambio para que sea liberada y regrese al cuerpo del postor las principales funciones del obuhame serán las de ayudar y prevenir las enfermedades y procurar la salud de sus congéneres rarámuris el concepto de su nombre hará noción a un guía que camina o invita a andar por la senda recta de los pobladores este especialista ritual conocerá las enfermedades de sus pacientes por medio de los sueños en esto se le será relevado por un ente anímico se le tendrá que ofrecer alguna ceremonia como es la de la raspa del jícura el jícuri o la vida de algún animal ya sea caprino o de alguna ave entre las divinidades más temidas estarán las cactáceas como son el peyote y el bacanoa estos seres son duales pueden ser beneficiosos o perjudiciales por ejemplo estas dos cactáceas antes mencionadas se usan para las curaciones de las y los corredores de las justas deportivas como son la de bola y de aro se conocen como rarajikpame y arihueta el logurame frotará esta cactácea entre la pierna de los corredores para aminorar las dolencias de las largas distancias recorridas en estas justas deportivas estas raspas de peyote o jícuri son una parte importante entre la vida social ritual de los raramunis actuales y del pasado no es fortito que este tipo de de ceremonias pudieron quedar representadas en las pinturas rupestres de la cueva de las monas y san bernabé en el área central de este estado estos sitios contienen las posibles gráficas rupestres tanto de la ceremonia de la raspa de peyote y algunas posibles fitomorfas plantas o cactáceas que están vinculadas a estos grupos indígenas del norte del país la imaginaría de las pinturas rupestres de estos dos sitios anteriormente mencionados nos pueden dar como una hipótesis de una posible ruta o perigrinaje de los ogrames hacia la búsqueda de esta cactácea y también como un preludio para los iniciados en este menester de curar las almas tanto el jikuri como el peyote y el bakanoa juegan un papel importante dentro del desarrollo de la vida simbólica de los raramuris para sus protecciones curaciones del cuerpo del alma o como seres inanimados a los que se les pueda pedir favores por ejemplo ganar o perder las carreras de aro o de bola los ogrames harán hacen una iniciación para que los futuros corredores especializados en la raspa de peyote que son los hipaguames puedan conocer y usar esta cactácea con fines curativos es llevada un tipo de peregrinación al desierto chihuahuense donde se encuentra su estado natural de estas cactáceas para ser recolectadas por los hipaguames y por sus aprendices uno de estos pasos previos a la recolección de esta cactácea es hacer una ceremonia parecida a las que se llevará a cabo en la sierra tarumara aunque será menos ostentosa después de tres días de este peregrinaje se regresará a sus hogares o rancherías locales en la sierra en donde se les ofrecerá una fiesta y se dedicarán a curar a las personas que necesitan ser curadas para esta etapa ya que los zipahuames o los aprendices ya cuentan con el don y saben cómo funcionan esos tipos de curaciones y las ceremonias de la raspa ya que el peyote se les ha revelado por medio de estos sueños y les ha encargado esta encomienda uno de los que hemos hipotetizado nosotros es que estos dos sitios están conectados a una rita simbólica dentro de la ceremonia de la raspa de jikuri ya que es posible tanto que las manifestaciones de estas gráficas rupestres quedaron son los remanentes de esta ceremonia los cuales vistos desde un territorio simbólico hemos propuesto que estos sitios están conectados tanto San Bernabé como la cueva de las monas hacia el área de recolección del peyote leí ayer que es fortuito de que estas cactáceas se encuentran lejanas ya que al estar lejanas son especiales y no son consumidas de tal forma de que se genere una independencia también la curación del uso del peyote del jícura es meramente simbólico ya que no produce efectos narcóticos porque es diluido en pequeñas cantidades y en agua se afecta es meramente simbólico y por mi parte eso sería todo muchas gracias muchas gracias javier fernando por rodríguez rodríguez por tu presentación si nos puedes por favor quitar la presentación claro para poder seguir con eso te aprovecho el momento para comentarte y comentar a nuestro público y participantes ponentes el día de hoy pues siguen haciendo las felicitaciones saludos a todos ustedes en diferentes partes de la república aquí en México y de fuera del país también varias personas saludos a cada uno de los ponentes por sus excelentes presentaciones en particular Javier te manda saludos y te comenta Alma Vega la frase que señalaste de todos soñamos pero no todos sabemos interpretar nuestros sueños me pareció muy buena frase para interpretar y abordar esos temas igual también la doctora Lara te felicita por las fotos que estás mostrando en tu exposición bueno entonces daremos paso nuevamente a si hay preguntas por parte del público en general tenemos ahí para ver si podemos aprovechar a los especialistas que tenemos ahora aquí quienes nos han estado exponiendo estos importantes temas y acercarnos al arte rupestre con las ciencias rupestres en el que es el territorio nacional norte de México y todo el país y habíamos hablado ya anteriormente de algunos temas que se había planteado sobre los trabajos de Sinaloa ya lo hemos hablado ahorita con doctor grave y la doctora Lara y fuera para eso no sé si teníamos alguna pregunta por parte del público teníamos una sobre la apertura si está abierto el sitio de de las monas ¿cuál de las monas? está abierto el sitio como lo menciona nuestro el arqueólogo José Soledad pero es una visita furtiva como lo mencionaba en sus ponencias anteriores sí también el sitio cuenta con la señalética del del INAH pero en este momento se están haciendo labores de conservación y de restauración por la coordinación nacional de conservación y restauración y y sí sí está abierto al público pero de manera furtiva muchas gracias la doctora María Pilar Casado López felicita a los ponentes dice que muy interesantes las presentaciones y al doctor Alfonso Grave le pregunto sobre la ausencia de venados en el sitio dice que hay algunas huellas y cornamentas ¿podrían sustituir el venado? Bueno no fui claro la huella y la cornamenta no están en el tecomate en el tecomate no hay ninguna representación de venado ni ni de figura completa ni de cornamenta ni huella esta la cornamenta está en un sitio en la sierra también en la zona del centro norte de Sinaloa y la huella está en un sitio a la orilla del río del puerto ya cerca de los límites con sonora en realidad mi comentario fue que en todo Sinaloa alrededor de 1800 diseños grabados o pintados que más o menos hemos podido enumerar solo hay nueve representaciones posibles de venados pues lo cual nos deja de llamar la atención dada la abundancia de sus representaciones en los estados cercanos pues no el caso de Sonora como lo vamos a ver creo yo a continuación es uno de los temas de hecho que se va a tratar la representación de los servidos en la proveedora este y llama la atención que en Sinaloa sean tan escasos y en el caso particular del tecomate al menos no he sabido yo encontrar ninguna pues no gracias doctor Alma Vega pregunta Javier si estos sitios se consideran sitios rituales en la actualidad por las comunidades vecinas o los visitantes se consideran sitios rituales en la actualidad rituales y por los rarámures ellos han revitalizado estas pinturas rupestres tanto la de la ceremonia de la raspa de Jikuri y la que menciona el arqueólogo Chacón Sorio que es lo de las representaciones míticas del gigante o canoco esas son partes de las pinturas rupestres que están aún impregnadas dentro de los mitos rarámures de los rarámures es lo que conocemos más en esas fases históricas aunque cabe mencionar que otros grupos indígenas del norte de México tuvieron estas fases históricas tanto conchos que tobosos y atapascanos este sitio yo lo he considerado como es una una especie de cronología o donde están estas superposiciones y justaposiciones son de varios grupos indígenas pero ahorita la predominante para el estilo chihuahua policromo abstracto podríamos decir que es parte de lo rarámuri ok gracias también pregunta para ti Javier Emanuel Poset si te ha tocado participar en algún ritual que es de los que señalaste en la cueva de los monas no no me ha tocado participar en ninguna de las ceremonias ya que solo ha sido mera investigación etnográfica y y documental no he podido ir a la Sierra Tarumara o no he sido invitado para participar en este tipo de de ceremonias ok muchas gracias la maestra Sandra Cruz no hace la aclaración que efectivamente la cueva de las monas oficialmente y formalmente no está abierto al público efectivamente tiene algunas visitas pero no está abierto y hay un un programa de conservación que están dirigiendo por parte de ella y la coordinación de conservación y restauración del patrimonio cultural del INA en este sitio entonces es parte de la investigación que se sigue haciendo en estos lugares y no creo si tengamos otra cueva digo otra pregunta porque me siguen preguntando sobre la cueva pero si efectivamente el sitio no está abierto al público formalmente creo que no tenemos más preguntas creo que son todas por el momento Fiorella quería hacer un comentario Fiorella por favor sí muchas gracias es una pregunta para Linn y un comentario para Alan bueno primero mandarle muchos saludos y felicitaciones a Linn un beso grande desde aquí hasta allá y la pregunta es muy sencilla me llama mucho la atención bueno me gustó mucho tu presentación obviamente tu marco teórico pero la pregunta que te tengo es cómo determinaron o cuáles fueron los elementos que los llevaron a pensar que ese tipo de pictografías eran del postclásico y por lo tanto podría interpretarse desde una visión del lenguaje en agua botomí esa es mi pregunta para ti y para Alan es un comentario lo que tú llamas cartuchos es la palabra que utilizaste cartuchos hay muchos de esos muy similares en el arte rupestre de Baja California bueno o sea a lo mejor Ana al rato te puede compartir información sobre eso pero en el arte de Baja California los conocen como tablas rituales o tablas ceremoniales y al parecer tiene una relación directa con algunas ceremonias que se hacen todavía en la actualidad en las comunidades indígenas de esa región a lo mejor podrías investigar por ahí ese tema y a ver si hay alguna relación con tus pictografías de cartuchos y ya nada más gracias a los dos gracias bueno empiezo yo bueno referente a la pregunta esto se estableció primeramente por todos los contextos arqueológicos estudiados por Fernando López pero resulta que cuando se hace el estudio de todos los conjuntos os estamos hablando de más de 100 conjuntos alrededor del Hualtepec la narrativa que marca esto pues son todas las veintenas del calendario mexica que es lo que nos está diciendo es decir que cada conjunto relacionado unos a otros con ellos nos está dando la narrativa de las fiestas es decir te marca el momento de la fiesta el momento de bueno de la preparación del sacrificio y en algunos casos marca esta parte logogramática de a quien va dirigido esa fiesta entonces esa es una parte yo creo que esencial para decir que dentro de esa narrativa nos está marcando el calendario que ponen los mexicas a la llegada de ellos al territorio centro mexicano y que estos sitios ahora viene la pregunta aquí porque como bien sabemos en los mexicas hubo un calendario que se cambia la fecha del año que esto que hablaba dentro bueno lo cambian del año uno conejo al uno caña entonces esa parte ya nos está dando una probable fecha de cuando se pintaron ya sea antes del cambio de esta fecha del uno conejo o del año uno caña entonces bueno digamos que por ahí nos hemos acercado a la parte esta ahora bien ya comentaba Alfonso con la idea del Cualtepec yo soy muy partidaria de los estudios que ha hecho Fernando y su equipo en relación a esto las asociaciones que también encuentran en los cerros de todo esto y en parte el conjunto de todos los estudios de hecho yo tuve que cortar la conferencia pero tenía una una diapositiva donde marcaba precisamente cómo el paisaje y la ubicación de las pinturas nos estaban ubicando también en una cuestión simbológica que es el quincunce esto lo tengo yo publicado en la tesis doctoral que bueno si da tiempo la puedo poner rápidamente pero bueno por ahí va el asunto ahora obviamente necesitamos si queremos fechas pues tendríamos que hacer un estudio de uranio quizá que puede ser viable con ello de acuerdo gracias doctora hay otra pregunta aquí de Rebeca Lloma dice que en 1993 entre los trabajos arqueológicos de la presa Huites o Luis Donaldo Colosio registraron más de mil metrograbados sobre el río fuerte y hay algunas posibles representaciones de venados como es Alfonso creo que es para ti bueno algunas de estas son de las que tomé en cuenta de hecho la gran mayoría están en el norte en el sur prácticamente no hay solo conozco una cercana a Rosario Sinaloa al sur al sur de Mazatlán digo evidentemente no conozco todos los grabados de Sinaloa ni mucho menos pero me llama la atención que de los que están publicados hay tan pocas representaciones de venados y respecto al comentario que hizo Fiorella sobre los cartuchos me llama la atención porque en Sinaloa también hay una gran cantidad de estos elementos que también así se les llama digamos en la literatura me parece buena la observación trataré de de documentarme sobre el asunto muchas gracias gracias doctor Grave pues creo que fueron todas las preguntas agradecemos a su público y agradecemos a nuestros ponentes de esta primera sesión de el coloquio creo que vamos en muy buen tiempo estamos cumpliendo con de acuerdo con lo programado ya cerramos esta sesión de preguntas y daremos paso a la siguiente parte de nuestras ponencias ahora hablaremos con los compañeros de Sonora quienes van a presentar tres ponencias quienes nos pidieron pudiéramos reprogramar la forma de presentación que se tienen para tener una mejor compresión de lo que es su exposición que van vinculadas una con otra entonces damos paso entonces con la primera presentación que va a ser el doctor César Villaloba Villalobos Acosta que nos va a hablar sobre el paisaje cultural drones análisis de pátina y documentación de datos rupestres en la proveedora sonora me permito presentar al doctor él es investigador de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM obtuvo el doctorado en arqueología conocida de Durham en Reino Unido de la Gran Bretaña en el 2011 la maestría en antropología por la UNAM en el 2003 licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 2001 se ha especializado en el norte de México donde ha colaborado con diversos especialistas en proyectos de investigación sobre las sociedades asentadas en el desierto de Sonora el enfoque de cintura bajo de campo le ha llevado a trabajar en temas de arte rupestre identidad materialidad memoria colectiva historia de arqueología y cambio climático temas en los que ha publicado diversos trabajos igualmente le ha interesado el consumo producción y divulgación del conocimiento arqueológico más allá de la academia tradicional incorporándose al análisis de estudios culturales centrándose en el rol que juega la arqueología en el turismo y nacionalismo su interés en la docencia y la formación de recursos humanos se materializó en la coordinación de equipos de trabajo para la apertura de la licenciatura en antropología en la UNAM fue primer coordinador de centros de estudios antropológicos en la UNAM del 2015 al 2021 donde se imparte la licenciatura de antropología y da él dicta diversas asignaturas como teoría de la cultura ética y prácticas antropológicas mesoamérica y norte de México dos arqueología de superficie y excavación entonces damos paso doctor por favor para su presentación y bienvenido muchas gracias carlos por la presentación igualmente agradezco muchísimo a los organizadores y organizadoras de este evento el haber aceptado nuestras presentaciones igualmente agradezco mucho el la modificación en el orden puesto que creemos que en este sentido damos una una visión más este integral de los trabajos que vamos a presentar a continuación este trabajo básicamente se enfoca en el sitio de arte de la proveedora sonora pero tiene un contexto más amplio este este contexto más amplio se enmarca en un proyecto de corte regional que llevo a cabo desde el 2016 con diferentes perspectivas y diferentes zonas que he dominado este proyecto arqueológico cambio climático diversificación sociocultural norte de México es decir la relación entre procesos culturales y los procesos ambientales teniendo este panorama ecosistémico entre el Golfo de California y el desierto de Sonora que proporcionan un elemento significativo en términos de este tipo de posturas y de interpretación este es el enfoque general en diferentes fases he trabajado en el sitio arqueológico de la proveedora originalmente hace muchos años en 2003 en el marco de un proyecto de arqueología de antropología del desierto en la UNAM y posteriormente retomado después de una larga pausa hacia 2016 pero particularmente 2017 y 2019 y ahora recientemente en 2021 apenas empezamos ya a trabajar nuevamente la proveedora entonces digamos que este es un marco de investigación macroregional en el cual se inserta este importante sitio particularmente en este trabajo obviamente por la temática este nos centramos en exponer las características de documentación y registro que hemos llevado a cabo en este importante sitio clasificado por el centro de Ina Sonora como son 8-5 este sitio ha sido un sitio conocido un sitio masivo un sitio muy visitado también por personas prácticamente en siglo XX inclusive Lumpholz ya tenemos certeza de que visitó este sitio y bueno ha estado en el imaginario colectivo permanentemente como les digo inició en 2003 y con transformaciones lo hemos ido modificando hasta llegar hasta la época actual donde hemos incorporado diferentes técnicas de registro desde el tradicional dibujo mano alzada posiblemente la incorporación de GPS estación total y una serie de técnicas que actualmente hemos incorporado como inclusive ya el análisis y la documentación con dron y fotogrametría digital la lectura de las diferentes colaciones de la patina a través de colorímetros y bueno en general una perspectiva más amplia de lo que es el sitio que estamos trabajando en la perspectiva inclusive dadas las características del sitio a incorporar estudios sobre arqueometría básicamente bueno no te necesito repetirlo porque quien está aquí quien conoce sigue estas charlas pues el arte rupestre es muy importante en el norte de México más de la mitad de sitios arqueológicos registrados en el país están de arte rupestre pues están en el norte de México Sonora es parte de este de este gran acervo de sitios de arte rupestre en Sonora se calculan en la actualidad hay más de 3.000 sitios arqueológicos registrados en el estado y por lo menos un 10% que es la gráfica a la derecha son sitios del gráfica rupestre ya sean pintura grabado o geoglifos lo que denota una importancia en términos de la presencia de este tipo de elementos culturales particularmente dentro de este de este gran cantidad de sitios que existen de gráfica rupestre uno que es ha sido muy importante que es el sitio denominado como la proveedora se encuentra al noroeste del estado básicamente al noroeste del semidesierto sonorense a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Caborca lo que le imprime una particularidad también especial en términos de de consumo local de este sitio y está inmerso en este gran panorama este desértico igualmente la proveedora en términos ya digamos de interpretación cultural es un sitio que ha tenido una visibilidad enorme en términos de la historia cultural ya digamos que en términos de análisis lo que hemos documentado en este sitio por lo menos tenemos evidencia de ocupación desde el arcaico tardío inclusive puede ser antes pero la evidencia contundente la tenemos desde el arcaico tardío hasta siglo XVI inclusive si ponemos digamos si extendemos este uso de este espacio hasta la sociedad contemporánea ha sido un sitio muy importante y muy visitado uno de los aspectos que más se ha trabajado y se ha documentado es que esta larga ocupación finalmente tiene un núcleo muy importante que está asociado a la cultura trincheras por la deposición de los materiales culturales y por las características en un periodo que es el que expresa este mapa que es del 200 al 1400 150 que son los periodos cerámicos básicamente la provadora estaría en esta parte de esta zona azul es muy importante en términos regionales puesto que es un lugar de suma importancia igualmente que cerro de trincheras en su respectivo contexto sitios que controlan muy bien el espacio y que tienen un control férreo sobre el litoral y adyacente donde no hay materiales foráneos esos materiales foráneos se quedan en estos grandes centros rectores pero no llegan a la costa la costa solamente hay materiales locales bueno pues claro uno de los elementos significativos de la proveedora son la gran cantidad de petrograbados que existen existe una gran diversidad de representaciones biomorfas humanos animales venados de muchas características legartijas diseños geométricos inclusive representaciones de la luna y de Venus uno de los más evidentes hay una evidentemente hay una diferencia dentro de estos estilos gráficos del sitio asimismo la distribución de materiales culturales que están asociadas a este sitio y que no es posible no mirar desde una perspectiva integral de lo que pretendemos en este sitio es decir aquí los petrograbados este paisaje y los materiales culturales son significativos en términos de la comprensión de lo que implica un sitio tan complejo como es la proveedora igualmente esta proveedora pues es un sitio que tiene mucho tractor en términos de entidad pero también en términos de turismo es un sitio igualmente lo tengo que mencionar porque una ponencia que tenemos se dedica a ello es un sitio que tiene visita pública desde hace muchísimos años y que es un sitio que está inmerso en la cultura local y que es importante mencionarlo y que bueno finalmente la ponencia de Víctor de un rato va a abordar específicamente este sitio es decir el sitio está inmerso en el contexto contemporáneo en muchos sentidos hay muchas investigaciones en el sitio el sitio ha sido uno de los sitios que tiene una dadas las características de este sitio tiene presencia ha habido mucha gente que lo ha trabajado que lo ha documentado solamente cito algunas por mencionar las más amplias por ejemplo Thomas Hinton en estas ideas de los 50 de entender lo que ocurría en los sitios del suroeste norteamericano como a otros sitios en la parte sonorense y vienen a registrarlo en términos de saber qué ocurría en estos sitios básicamente estudios de historia cultural posteriormente ya desde los 70 el profesor Armando Quijada en sus visitas y en su documentación de los sitios de arte rupestre en esta gran área mandan cuestionar diferentes municipios dentro de ellos la proveedora obviamente ya está es parte de este imaginario y una de sus preocupaciones del profesor Quijada en aquella época era la protección del sitio justo para regular la visita un aspecto que él señala para la década de los 70 y que actualmente sigue vigente esta preocupación porque creo que es muy importante mencionarlo Braniff también trabaja este sitio en una perspectiva de la frontera cultural de lo que ella trabaja en esta zona en estas grandes áreas de Sonora uno de los de los trabajos más significativos que estuvo básicamente que fue uno de los más divulgados en los últimos 30 años fue el del astrofísico Dominic Ballerú que hace una tipología muy bonita es una tipología que publica y que es una tipología que fue de consulta obligada básicamente y que fue una de las publicaciones más reconocidas y conocidas sobre la proveedora este es un trabajo que hasta la fecha en muchos sentidos sigue vigente por la tipología obviamente hay una descontextualización de la tipología no hay un análisis arqueológico que digamos es parte del planteamiento de este proyecto otros casos como este Julio Amador que trabaja en el sitio de una perspectiva hermenéutica que ha incorporado algún tipo de interpretación sobre el sitio y que en general lo que yo considero en este contexto es que si bien me han aportado información interesante muy valiosa para la comprensión cabal del sitio creo que uno de los aspectos que ha faltado es sumar estas perspectivas y sobre todo sumar el tipo de evidencias arqueológicas que existen en este sitio es decir analizarlo desde una perspectiva integral que reconozca la importancia de las manifestaciones gráfico rupestres pero también es insoslayable que la importancia del contexto arqueológico en este sitio en particular es de suma importancia porque nos da datos que cruzados pueden ser de mucho interés en términos de la interpretación que buscamos de este sitio y que es básicamente lo que he buscado desde estas épocas tempranas de 2003 hasta la actualidad que retomamos gran parte de la esencia de este proyecto que es la documentación integral de lo que implica este sitio de gráfica rupestre y esta continuación lo que les quiero contar entonces en un inicio la documentación básicamente era saber qué teníamos era un inventario literalmente cultural si ya teníamos información importante por todos los autores mencionados que habían trabajado hasta la fecha pero en realidad no teníamos la comprensión de lo que implicaba este sitio es decir cuáles características tenía no teníamos una idea básicamente de cuántos rocas había en estos macizos montañosos que en realidad es bastante grande en línea recta de extremo a extremo ya alcanza 5 kilómetros y en la parte más ancha alcanza los 2 kilómetros y medio entonces una primera aproximación que fue parte de este proyecto original fue saber qué teníamos entonces literalmente con un GPS en mano y un equipo de colegas y estudiantes nos dimos a la tarea de simplemente hacer una primera aproximación de saber cuántas rocas grabadas teníamos en este sitio considerado estos dos macizos montaños que son los que tienen aquí en la pantalla y algunos otros macizos montañosos adyacentes que son parte de este mismo complejo entonces lo que hicimos fue literalmente con GPS en mano y diario de campo hacer una descripción general y obtener mapas de distribución de en tres categorías muy básicas y técnicas que fueron diseños somorfos antropomorfos y geométricos obviamente a la luz de esa misma época y a la luz de la actualidad son categorías que estamos revalorando porque no responden a lo que estamos viendo en términos de la dinámica del sitio esto lo que nos arrojó fue un balance inicial teníamos por lo menos 1371 unidades mínimas es decir rocas o lienzos donde están plasmadas los diferentes petrograbados con un total de 5900 y cachito de petrograbados de figuras grabadas que pueden ser más ya nos hemos dado cuenta que hay algunos elementos que pues obviamente por el propio procedimiento de registro quedaron por ahí seguramente en el proceso que estamos llevando a cabo va a crecer este número va a superar yo estoy seguro los 6000 figuras y entonces una primera aproximación fue saber la extensión y cómo estaban estos espacios cómo se estaban distribuyendo por lo menos sabíamos dónde estaba nuestra nube de puntos y saber cuál era lo que implicaba ser un registro pormenorizado en este sitio adicionalmente como la perspectiva ha intentado reconocer las categorías arqueológicas tradicionalmente descritas de los materiales en su deposición lo que hicimos ahora fue bajarnos literalmente del cerro e irnos a las planicias y entender qué estaba ocurriendo cuál era la deposición de los materiales culturales que si bien ya habían sido obviamente documentados por otros colegas quedaban un poco no sabíamos exactamente cuál era la distribución entonces básicamente hicimos un recorrido alrededor de todo el macizo montañoso siguiendo en gran medida parte de los potreros que son estas líneas que ustedes ven punteadas ahí sobre las cuales hicimos la recolección de materiales en esta recolección pues tuvimos también pudimos documentar al nivel ya un poco más complejo las diferentes estructuras que existen en el sitio que por lo menos hay cuatro áreas de estructuras de grandes estructuras algunas de ellas probablemente puedan ser habitacionales en un sector pero tenemos cuatro áreas de estructuras arquitectónicas de cimientos adicionalmente la recolección de materiales también nos fue dando ciertos indicios había concentraciones de materiales por ejemplo estos círculos en azul significa la mayor concentración de concha de concha trabajada los círculos en rojo la mayor concentración de cerámica decorada los círculos en verde la mayor concentración de lítica por así decirlo adicionalmente también puede ser considerado este sitio como un cerro de trincheras detectamos alrededor de 152 terrazas algunas terrazas grandes algunas terrazas pequeñas algunas terrazas con muros más amplios pero en fin también la categoría se puede considerar un cerro que tiene las trincheras como otros tantos que existen en esta área cultural trincheras inclusive los materiales foráneos que localizamos materiales que provienen de la cultura casas grandes es decir sitios que muy parecido a lo que ocurre en cerro de trincheras tienen estos intercambios a larga distancia siendo sitios muy importantes desde la perspectiva cultural ya con este panorama tenemos el registro más completo este es un poco de los materiales culturales de estructuras de estructuras de la foto de aquí del centro es una estructura de una terraza que tiene asociados petrograbados son terrazas muy interesantes cerámicas púrpura trincheras sobre rojo el trabajo de concha que también existe en este sitio algunas figuras elementos completos como el que aparece en la imagen y puntas de proyectil que evidencian esta parte temprana del sitio que sería pues el arcaico no la agricultura temprana básicamente adicionalmente también documentamos la única pintura que existe o hasta el momento la única reconocida la que sobrevivió la que tenemos es la única pintura que existe en el sitio que es una pintura que como la ven está bastante erosionada y que digamos es parte de este acervo cultural ahora pues obviamente la trabajaremos trabajaremos esta pintura en los siguientes meses en los siguientes años para tratar de hacer algún tipo de adaptación si es posible y bueno estos elementos entonces digamos que este es un panorama bastante rápido de lo que implica la proveedora en términos tanto de digamos de la gráfica rupestre como de los materiales culturales ahora ya particularmente lo que empezamos a hacer después de este gran reconocimiento de los puntos de las nubes de puntos que teníamos en este sitio lo que hicimos fue empezar a hacer otro tipo de documentación más específico es decir a ver si ya estación total visadas particularmente por cada roca una escala sin escala y traducirla a los dibujos esto nos permitió establecer una dinámica digamos de registro mucho más eficiente que ya reconocía si bien el mapa original de la nube de puntos solo reconoce rocas grabadas en este caso ya tiene una unidad mínima ya tiene un nombre sobre el cual vamos reconociendo las unidades mínimas obviamente el proceso de laboratorio ustedes bien lo conocen un proceso de laboratorio que va en diferentes fases hasta llegar a la documentación de laboratorio que también es muy útil para empezar a tratar de iniciar con estos trabajos de tipologías espaciales que queremos que pretendemos hacer en este proyecto igualmente ya después de esta primera fase a partir de 2017 con algunas intervenciones que hicimos en el sitio empezamos a mejorar este registro que iniciamos en el 2003 hacia el reconocimiento de las diferentes unidades mínimas pero también a la incorporación de otras técnicas que creo que son de suma ayuda en este tipo de sitios que son como les decía la colorimetría en términos y en función de tenemos un proyecto también proyectado a futuro que ya estamos desarrollando y que tenemos algunas cosas publicadas sobre la potencialidad de fechar la pátina y esto es algo que estamos trabajando en la actualidad queremos hacer modelos tridimensionales bueno lo estamos haciendo ya y la incorporación de arqueometría en términos de hacer este cruce de información entonces particularmente ya en 2017 empezamos justo a diseccionar uno de los elementos importantes en el sitio que son los venados que Ale Jiménez ahora les hablará un poquito mayor a profundidad solo les pongo el ejemplo de nuestro aspecto metodológico que es la identificación de la unidad mínima obviamente una documentación una base de datos que hacemos tanto en campo que luego se traduce al gabinete la información gráfica que vamos procesando en Photoshop y Illustrator todo clasificado con el número de unidad mínima lo que nos va reconociendo el contexto donde están los petrobrados en estos grandes macizos montaños o sea hay una diferenciación del espacio hay relaciones diferenciales que también es lo que estamos lo que hemos visto pero muchas veces estas relaciones diferenciales no estaban completamente documentadas a nivel de saber exactamente recuperar el espacio donde estaban ahora lo podemos hacer hasta el momento aquí les pongo un extracto de nuestra base de datos que es mucho más amplia es el reconocimiento de las diferentes áreas tenemos en este momento alrededor de si teníamos estas 1300 unidades mínimas si teníamos más de 6000 petrobrados en este momento tenemos 300 unidades mínimas con información detallada que vamos sectorizando y que vamos particularizando de acuerdo a los objetivos que hemos planteado en el proyecto ya en este caso pues obviamente ya la información procesada en gabinete y campo nos va dando relaciones diferenciales en el espacio que es algo que no teníamos inclusive en este reconocimiento original como les menciono del 2003 teníamos una nube de puntos pero realmente no teníamos el reconocimiento de estas características por unidad mínima lo que ahora hemos logrado lo que ahora estamos consiguiendo como les menciono tenemos alrededor de 300 unidades mínimas que ya tienen básicamente el mismo procedimiento es decir ya una clasificación en los mapas que hemos desarrollado así como su procesamiento en campo en gabinete y empezar a realizar estos procesos interpretativos entre unos del análisis del espacio y de las regiones culturales que tienen uno de los aspectos que me parece significativo que es una de nuestras apuestas más arriesgadas en este momento es con ayuda de nuestros colegas geólogos de la propia universidad estamos tratando de adaptar esta pátina y esta pátina empieza por una medición colorimétrica con estos lectores digitales que nos van ayudando a hacer agrupaciones de acuerdo al color de la pátina con la perspectiva de obviamente empezar a trabajar ustedes saben la pátina es una pátina que crece naturalmente en la roca y posiblemente en el momento de ser grabada empieza un proceso de repatinación ese proceso de repatinación es lo que estamos intentando hacer lo que hemos hecho en esta primera fase es con ese lector se toman cientos de medidas para lograr establecer una serie de grupos en relación a la pátina debido a las unidades mínimas que obviamente lo hemos reconocido como una categoría importante en términos de reconocimiento en este gran sitio que es tan masivo y entonces hemos reconocido y aquí si ustedes ven a simple ojo hay diferentes patinaciones y esas patinaciones tradicionalmente pues las hemos conocido como las sobreposiciones lo que hicimos en este proyecto es empezar a medir estas diferencias de la coloración que tiene cada uno de los motivos para captar agrupaciones y cierto nos va a decir el propio lector ya nos ayuda aquí cada uno de los motivos se digitaliza está clasificado y cada uno de estas coloraciones nos va a decir agrupaciones ciertas agrupaciones que evidentemente nosotros estamos estamos viendo y que queremos aplicar en diferentes partes del sitio en función de lo que implica el fechamiento la adaptación potencial a través de este de estas patinaciones que tenemos en las propias rocas proyecto que tenemos vigente y que queremos seguir trabajando ahora que ya la pandemia nos está dando cierto nivel de posibilidad de salir otra vez a campo pues estamos empezando a trabajar igualmente otra de las técnicas que estamos implementando es la el reconocimiento a través de fotogrametría a través de dron de estación total recuperar ciertos este trabajar ciertas áreas con el objetivo de hacer estos registros también tridimensionales aquí en la foto de la izquierda a la derecha cada uno de estos puntos blancos significa petrograbados como en todas las áreas entonces estamos tratando de asociar estos elementos digamos en términos horizontales con aquellos verticales que significan las pinturas 5 metros perdón sí gracias los petrograbados y entonces hacer modelos tridimensionales que estamos llevando a cabo tenemos proyección para este año de empezar a excavar la proveedora esperemos que todo vaya bien y que no tengamos que postergar otra vez este tipo de actividades y aquí ya están áreas que vamos a a prospectar en un futuro bueno esta patina del desierto como les decía una de las cosas que estamos implementando es precisamente tratar y poner a prueba si es posible hacer estas adaptaciones en términos de lo que implica este análisis de pátina los análisis arqueométricos ya aquí voy cerrando porque realmente si bien el análisis de la proveedora en términos de todos los estilos que tiene en términos de lo que implica este gran sitio es importante digamos no perder vista la perspectiva regional y en la perspectiva regional lo que hicimos también en los últimos años a partir del 2019 fue hacer procedimiento de análisis de caracterización físico-química de los pigmentos de los que están hechos las cerámicas a partir de eso tratar de establecer cierto nivel de relaciones tipos cerámicos trincheras decorados que son los que tenemos y los únicos básicamente que tenemos en la zona y en efecto nos está dando información interesante la proveedora aquí en el mapa de la izquierda abajo estos puntitos en azul y rosa son caracterizaciones físico-químicas propias de la proveedora que están presentes en regiones tan lejanas como 80 kilómetros que es esta gran región de la costa es decir con sitios con interacción importante entonces en realidad aquí yo ya voy concluyendo la Codora pues sí es un centro regional importante que participa de esta dinámica cultural de diferentes niveles es importante reconocer que hay una diversidad de estilos que también están diferenciados en el espacio y en las asociaciones que tiene y que es un proceso que estamos llevando a cabo el fechamiento de la pátina es algo importante de reconocer lo hemos hecho en rocas que no tienen petrogradados nuestra apuesta es siempre y cuando el consejo de arqueología nos ayude a realizarlo nos autorice es procesar una roca con petrogradado para realmente empezar a establecer si eso es potencialmente posible un análisis destructivo que pues por lo menos son dos centímetros cuadrados de lo que tendríamos que utilizar del petrogradado entonces eso es algo que queremos hacer a futuro y queremos hacer entonces el resultado es básicamente que estamos trabajando en diferentes niveles tanto a nivel interno de la propia proveedora pero sin olvidar la parte de la dimensión regional que es muy importante en términos de la comprensión de la historia cultural del área el análisis regional es muy importante es tan importante que Víctor Ortega en 2006 y 2008 registró sitios en la parte adyacente a la proveedora y documentó por lo menos 35 sitios de gráfica rupestre que están presentes también en esta área es decir la proveedora si bien es un centro rector hay otros sitios en el entorno que es importante reconocer y que me parece que es importante no perder de vista entonces bueno aquí ya concluyo la proveedora pues precisamente por las razones expuestas es un caso ideal donde podemos analizar tanto a nivel de sitio de gráfica rupestre sin perder de vista los elementos culturales arqueológicos que tiene el entorno que también son muy sugerentes muy importantes y tampoco perder la perspectiva macro regional y esta perspectiva macro regional es lo que hemos trabajado en un área que extiende por lo menos 140 kilómetros los de la costa donde hemos documentado sitios importantes que tienen sin duda relación con la proveedora entonces de esta forma yo concluyo es un proyecto que finalmente está siendo retomado en los últimos años que esperemos en el próximo coloquio que ya no sea virtual que sea presencial presentarles algunos de los avances que vamos a ir teniendo eventualmente en este momento se presentarán dos trabajos que son parte del proyecto y que hablan de estas diferentes aristas de cómo hemos trabajado de este sitio entonces pues muchas gracias por toda esta atención y pues mis agradecimientos a mucha gente que ha participado en el proyecto tanto en la versión original de 2003 como en las versiones de a partir del 2016 y particularmente en el 2019 entonces muchas gracias Gracias César por esta excelente presentación y pues comentar te mandan muchos saludos realmente creo que has desbordado a la división del noroeste se dejaron venir muchas felicitaciones personalmente para ti de parte de Víctor González Irma Casas Alma Valenzuela Regina Pinacate Claudia Segura Lupita Méndez y Marguerita Ramírez todos ellos muy animados por tu presentación por toda la presentación de Sonora ellos dicen Viva Sonora y muestran el compromiso que tienen los guías de turismo certificados de Sonora ante el patrimonio cultural y natural del estado y gracias por también ajustarte por los tiempos damos paso entonces ahora a la siguiente presentación de esta parte del equipo de Sonora vamos a ver con el tema de Alejandra Jiménez Ortega del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM quien va a hablarnos sobre el venado paisaje y arte rupestre en la proveedora Sonora les permito presentar a Alejandra Jiménez ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia arquitecta estudiante de la maestría en Antropología y Secretaría Técnica del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México ha colaborado en proyectos arqueológicos como Las Labradas y desde 2016 forma parte del proyecto Cambio Climático y Diversificación Cultural en el Norte de México Bahía Tepoca en Sonora adscrita al Instituto de Administraciones Antropológicas de la UNAM sus áreas de especialización son Arte Rupestre y Arqueología del Paisaje en el Norte de México bienvenida al arqueólogo Alejandra Jiménez adelante muchas gracias bueno yo les voy a presentar la investigación que hice para mi trabajo de tesis de licenciatura como parte del proyecto Bahía Tepoca y en el cual continúo ahora como parte de la maestría y el posgrado en la UNAM fue un análisis particular del sitio que nos habló César de la proveedora y que ya estamos como en contexto totalmente por lo que me voy a saltar todo eso y yo planteé la pregunta de investigación ¿cómo es que las sociedades trincheras utilizaron el medio natural para crear un espacio social y simbólico y cómo es su relación con el mismo? evidentemente es una pregunta muy amplia entonces yo decidí enfocarme solo en un motivo en el venado siendo una tesis de licenciatura no puedo abarcar todo entonces debido a la importancia simbólica y que hemos visto durante todo este coloquio del venado en las culturas norteñas bueno debido a las particularidades del sitio que es la abundancia de motivos rupestres y ausencia de arquitectura monumental la arqueología del paisaje me parece la manera más adecuada de acercarme pues me permite realizar un estudio en correspondencia del entorno y la relación con los elementos arqueológicos y paisajísticos y los individuos y así planteando la pregunta de investigación que les comenté al principio la arqueología del paisaje tiene un amplio rango de análisis porque pueden ser desde los sitios tradicionales de arquitectura monumental hasta espacios naturales yo hice uso del postestructuralismo como arqueología del paisaje en el postestructuralismo porque cuenta con una propuesta teórica y metodológica de gran claridad y que se sustenta en estudios formales que se integran desde distintas ciencias y adicionalmente me apoyo en otras prácticas teóricas como la etnografía porque pues nos acerca la realidad en cuanto que podemos compararlo encontrado con los registros existentes por ejemplo recuperar memorias sobre rituales uso de materiales encontrados y qué significa en el ideal de otra cultura saber cómo ha trascendido a través del tiempo y también uso también datos fenomenológicos que es un estudio subjetivo de la experiencia humana a través de los sentidos estos son algunos de los estudios que realicé que fueron el reconocimiento de las formas del espacio las condiciones de visibilidad y visualización la identificación de claves de tránsito y emplazamiento la identificación de red de lugares significativos definición de cuentas viciables o panorámicas y definición de cuencas de ocupación y por último la reconstrucción de jerarquías de lugares ahora los servidos en el paisaje el paisaje se define como el producto sociocultural creado por la objetivación sobre el medio y en términos espaciales de la acción social tanto de carácter material como imaginario el paisaje se modifica intencionalmente debido a procesos sociales como rituales técnicas de trabajo y la vida social en general acciones como el trabajar adquisición de recursos transformaciones de los mismos el modo de vida y la diferencia de creencias por ejemplo el primer estudio que hice el análisis formal de formas naturales como arqueológicas o sea el análisis formal del espacio y otro punto que me parece importante es la visibilidad uno de los postulados más fuertes de esta teoría como propuesta nos dice que el deambular el espacio y el dominio visual de las zonas o puntos específicos es de una manera es una manera importante de apropiarnos del paisaje y de marcar límites en un territorio el trabajo que se realizó como ya mencioné fue parte del proyecto cambio climático primero en 2017 y ahora en 2021 del proyecto cambio climático diversificación sociocultural y en este momento registramos 94 unidades mínimas el muestreo se realizó de manera aleatoria porque es imposible registrar todo el sitio en una pequeña temporada pero lo realizamos desde un reconocimiento total del lugar primero lo caminamos identificamos lugares y elementos significativos en este recorrido y de aquí fue que elegimos las unidades mínimas con las que se registran son 94 unidades mínimas pero dentro de estas se registraron 289 motivos de cuadrúpedos con especial énfasis en servidos aquí vemos cómo es el proceso de registro del cual ya nos platicó César primero una foto con su cédula en la que tiene las coordenadas UTM la orientación y los datos de identificación de la unidad mínima después una sin la cédula y por último hicimos una digitalización en gabinete que consiste igual en el contraste de las fotografías en Photoshop y posteriormente digo para tener una mejor visualización de la imagen y posteriormente las digitalizamos en Illustrator entonces el análisis llevado a cabo en gabinete consistió en dos niveles de creación de datos el primero como les comenté fue la reproducción digital basada en las fotografías tomadas directamente en campo y resaltando las imágenes con alta calidad que permiten el reconocimiento de cosas particulares y el segundo nivel de producción de datos fueron las ilustraciones desde las ilustraciones las utilizamos para el análisis de características comunes y la disección de cada una de sus partes de forma cuantitativa lo que llevo en la base de datos que pudieron ver en la presentación anterior entonces tras el análisis del laboratorio que llevamos a cabo podemos diferenciar entre diferentes formas de representar el mismo animal la imagen más común muestra elementos definidos y que se repiten constantemente este tipo de formas tiene variantes y en ese sentido generamos dos tipos identificados el tipo 1 se definió por estos elementos son dos líneas paralelas sobre una perpendicular para representar su cabeza dos líneas horizontales largas que se convierten en el hocico y las orejas la línea horizontal para el cuerpo las patas como líneas rectas perpendiculares al cuerpo terminación de los dedos arteractilos o sencillos y una pequeña cola una pequeña línea como cola y su vientre abultado y adicionalmente la cornamenta pueden ir sin cornamento o cornamenta depende de la variación por otro lado la tipología 2 tenemos el cuerpo y ya tenemos aquí esta diferencia que es la principal el cuerpo y el vientre se encuentran integrados ya no es una sola línea como vimos en el tipo 1 las patas como líneas rectas perpendiculares al cuerpo la terminación de dedos en arterodactilos o sencillos los dedos arterodactilos son que se dividen en dos como este que vemos aquí y una cola pequeña igual a una línea perpendicular al cuerpo el vientre abultado la cornamenta adicionalmente tenemos estas variantes que son las patas dobladas hacia atrás como en posición para postrarse la cabeza doblada hacia atrás o pequeñas orejas en vez de cornamentas bueno con las cifras consideradas se realizó una base de datos que trabajaba trabajamos después en el software QGIS y nos permite un análisis más profundo en la que podemos ver reflejadas algunos patrones me permito señalar aquí el más evidente los servidos que muestramos del tipo 1 se localizan distribuidos en las laderas de todo el conjunto como podemos ver aquí en este mapa azul y los del tipo 2 solo los encontramos en el cerro San José como vemos aquí y otra distinción que quiero señalar es la de la visibilidad me parece importante también se presume que cada sociedad tiene una forma única de voluntad de visibilidad aquí o de estrategia de visibilización realizamos análisis de cuencas visuales por medio de igual ArcMap con las unidades de grabados de servidos que registramos en 2017 de los tipo 1 y de los tipo 2 por separados desde lo pusimos unos 60 de altura que es el promedio de altura en México y un radio de 5 kilómetros los mapas expresan características con mayor facilidad y de manera sistemática pero también los hicimos en comparación con las observaciones de campo de manera fenomenológica y con ayuda a estas proyecciones podemos corroborar la estrategia de visibilización con carácter exhibidor es decir que no están escondidos pueden ser vistos desde las partes más bajas del monte y pueden ser recorridos por los senderos naturales y creo que eso es lo más importante porque aquí tenemos las claves de tránsito que es la manera más fácil de recorrer el sitio es el tipo de permeabilidad es evidentemente por las laderas de los cerros y lo pudimos contrastar entre tránsito y la manera en que exhiben la visibilización entonces la arqueología del paisaje nos habla de la importancia de este análisis en el sentido de examinar la relación de los elementos arqueológicos y los movimientos que se pueden realizar a través de ellos por ejemplo sus limitantes sus accesos los elementos circundantes y al mismo tiempo es importante estudiar las formas naturales del terreno y las posibilidades que esto nos pueden dar el relieve la vegetación la hidrología y cómo facilitan y predeterminan algunos movimientos y cómo la cultura adapta o adecua los recursos para su utilización óptima hablando del sitio en específico al ser un desarrollo natural sin modificaciones en el sentido destructivo y todas las claves de tránsito las podemos encontrar reflejadas en la geomorfología y descubrimos que en este lugar puede ser recurrido por las planicias de manera muy sencilla y por las elevaciones se complica el movimiento más si son utilizadas porque no sólo hayamos los grabados en las laderas sino como mencionó César en algunas estructuras en la cima y existen caminos en la actualidad que son estudiados para recorrer las planicias pero también existe la posibilidad de que fueran utilizados en época prehispánica que son estos que vemos aquí en rojo que son los registrados por Beatriz Bradiv y estos son los que registramos de manera fenomenológica nosotros bueno en este caso voy a realizar una comparación etno-arqueológica con la cultura que considero más cercana que es la Toon o Odam y donde vemos características compartidas por ejemplo la territorialidad o las peregrinaciones que propone Ruth Dunderhill de la Sal también Bar propone estas peregrinaciones por lo que analógicamente creo que tiene sentido y podrían ser comparables y por otro lado resalto la importancia de la figura del venado basada en los distintos grupos norteños pero me centro en la Toono ellos mismos se consideran herederos de la tradición trincheras son una cultura que se encuentra entre la frontera de México y Estados Unidos entre ellos existe una ceremonia para bendecir las cosechas facilitar la caza del venado y para mantenerse sanos se llama igual la danza del venado la ceremonia comienza cazando un venado no de manera tradicional sino que lo deben de matar sin derramar sangre o dañar su piel entonces los cazadores deben encontrar un venado y luego lo matan sofocándolo con sus propias manos la cola del ciervo es un elemento de gran importancia porque se considera mágica entonces la toman la separan y el resto lo cocinan las ancianas del pueblo y los ancianos cantan mientras las jóvenes y los jóvenes con la cara pintada para representar las diferentes cosechas bailan en frente de la carne del animal los distintos pasos del ritual sirven para bendecir lo que se ha recolectado y también se utilizan en la danza de las flechas de esta manera facilitan las próximas casas y después comen la carne del venado y rezan al ciervo esta es una una pequeña oración que tomé de Underhill manténme bien manténme con bien no dejes que me enferme y el venado entonces los mantendrá mantendrá alejado de las enfermedades por medio de los cantos que se dedican a él bueno en segundo lugar tenemos también los rituales elaborados no para obtener un resultado inmediato sino para ganar la simpatía de los venados y el protocolo es parecido al de antes pero se añade una danza pública donde se representa al animal así como los llamados en forma de cantos otro rito reportado es una forma de purificación tanto para la carne del venado como para la cosecha recolectada entonces mediante cantos danzas y plegarias para que pueda ser consumido con seguridad de otra manera les causaría graves padecimientos esto es similar a las enfermedades relacionadas con el mar y el peregrinaje por la sal que reporta VAR y que no de no ser llevadas a cabo de manera correcta la persona será víctima de severos malestares y posteriormente se realiza la purificación mediante un festín Underhill narra esta ceremonia en este libro se llama The Greatest Southwest y ella reporta ritos desde Arizona Nuevo México Nevada Texas y el sur de California norte de México Sonora Chihuahua y Baja California bueno en las conclusiones encontramos dos argumentos principales que es la imagen del cérvido como representación de la importancia del embarazo en el sentido de que enaltece la figura de la reproducción porque encontramos que los motivos analizados del venado 90% se representa con el vientre abultado la cornamenta siempre nos sirve como para diferenciar a las hembras de los machos pero en estas imágenes de venados embarazados ambos exhiben volumen el abdomen voluminoso es decir tanto los machos como las hembras presentan este embarazo y bueno el embarazo es una cualidad exclusiva del sexo femenino y estamos trabajando en una propuesta está muy en fase preliminar pero que se pueda ligar al lugar con la figura femenina como lo han manejado y lo venimos manejando desde las peregrinaciones de tierra adentro hacia el mar que sean masculinas como lo propone elisabella alpando y otros y que los lugares fueran como de enaltecimiento de la femineidad pero esto es como una propuesta muy preliminar que seguimos trabajando en el proyecto y la segunda idea trascendental de mi propuesta se relaciona con el venado como purificador este animal serviría para bendecir las cosechas recolectadas la misma carne del ciervo y las flechas que se utilizaban en la cacería y en ese sentido retomamos la propuesta como les comentaba de elisabella alpando sobre los viajes a la costa en busca de la recolección de frutos marinos como se ha planteado y bueno esto es un comentario aparte que no existe representaciones del océano en la proveedora que también estamos trabajando por otra parte entonces las ausencias también hablan tanto como las presencias y los relatos etnográficos narran las peregrinaciones a la sal donde se es susceptible a enfermedades entonces retomando los viajes al mar con la finalidad de obtener bienes los grupos trincheras a su regreso de la costa llevan una carga de alimento que se considera impura y requiere una parada antes de poder utilizarse para cualquier fin papel que cumpliría la proveedora con ayuda de la cola del cérvido las danzas y cantos y actividades en las que se purifican los recursos marinos y para que así sea seguro consumirlos evitando grandes padecimientos y además la materia prima a partir de este lugar puede ser distribuida para su trabajo a distintos sitios después de haberla desprendido de esta carga negativa por lo que propongo que grabar el espacio no solo es una actividad de esparcimiento o utilitaria sino se trata de una acción de protección al utilizar el símbolo que está relacionado para alejar impurezas y enfermedades la imagen del venado purifica el espacio la misma imagen reiteradas veces ofrece defensa y amparo en el lugar y bueno de manera muy personal yo encuentro la proveedora como un lugar lleno de memorias y experiencias es un sitio lleno de monumentalidad sin la necesidad de haber realizado grandes cambios al paisaje o ser llenado de construcciones a gran escala me parece que es un ejercicio de apropiación y simbolización del lugar sucinto y elegante muchas gracias gracias Alejandra Alejandra Jiménez por presentación leo algunas de las información que nos está llegando para tu presentación dice Irma Casas Raigosa hola Alejandra saludo desde un pedacito del desierto del altar en Caborca Sonora fue un gusto conocerte Dolores Alicia García Marunquí dice muy buena información gracias por compartir Gabriel López dice saludos desde Cuernavaca Morelos muy interesados en las extraordinarias ponencias de este evento Alma Angélica Valenzuela Hernández es una maravilla gracias Alejandra que buena información felicidades para Alejandra muy buena exposición y una investigación muy completa bueno hay algunas felicitaciones también de Irma Casas Raigosas por tu excelente información y hay preguntas también que te está planteando el público las cuales ya te las haremos ya más al final cuando terminemos esta segunda sesión de presentaciones de nuestros ponentes y abriremos la parte de preguntas para que les puedan responder al público damos paso a la siguiente presentación ahora a cargo de Víctor González Robles también del programa de posgrado de antropología de la UNAM él nos va a hablar sobre la cartografía rupestre paisajes patrimoniales de la proveedora sonora lo voy a presentar a Víctor él es estudiante del doctorado del programa de antropología y colaborado del seminario universitario de investigación del patrimonio cultural de la UNAM se ha dedicado a analizar los espacios en blanco de la legislación en la materia y en la autogestión de sitios arqueológicos particularmente la privada la privada en Sonora las comunitarias en Hidalgo y la municipal en Yucatán damos paso entonces a la presentación de Víctor González adelante por favor hola buenos días a todas y todos los que nos están viendo por INA TV para mí es un triple honor estar aquí hoy por un lado compartir nuevamente en boca de potrerillos un año más en segundo para hablar de la proveedora y en tercero por poderlo hacer en equipo con mis colegas bueno el día de hoy vamos a platicar sobre unos talleres que hicimos de cartografía social o participativa para el sitio arqueológico de la proveedora en el marco de la primera temporada del proyecto arqueológico y bueno estos fueron desarrollados en el museo histórico y etnográfico de Caborca en su versión colectiva y después se hicieron otras sesiones individuales de reforzamiento en otras instalaciones pero bueno antes quiero contextualizar como por qué la proveedora bueno como hemos discutido a lo largo de este coloquio en los días pasados en México existen 194 zonas arqueológicas formalmente abiertas por el INA sin embargo hay muchos otros sitios por lo menos yo tengo documentado 190 pero esta esta cifra va subiendo continuamente existen muchos otros que existen que reciben visita pública de manera extraoficial o informal en este momento les voy a presentar nada más voy a apagar el audio un momento ya se acabó de ir el camión de basura bueno existen por lo menos 86 que presentan patrimonio rupestre que operan bajo estas condiciones y podemos ver que están prácticamente el todo el país esto nos deja un gran reto como especialistas pero también como usuarios de ese patrimonio para encontrar otras soluciones y diagnósticos a futuro bueno como ya les decía se hizo una sesión colectiva en el museo histórico y etnográfico de Caborca con los agentes involucrados directamente en la gestión del sitio particularmente con los guías turísticos que son los que son el primer contacto entre el visitante y también todos los otros personajes que están detrás incluidos los propietarios y el gobierno municipal después se hicieron otras sesiones individuales en el salón de Cabildo del ayuntamiento de Caborca en el hotel El Camino y también en las oficinas de fomento económico aunque en estas se utilizó ya otra metodología que no fue un plano técnico del sitio sino que fue un lenzo en blanco y esto nos dio diferentes representaciones iconográficas para analizar esto se complementó con otras actividades presenciales una de ellas fue un recorrido in situ y otra fue una legislación sobre aspectos básicos de la legislación arqueológica en México y bueno todo esto como antecedente a la firma del convenio de colaboración entre el instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM y el ayuntamiento de Caborca para la asesoría científica del museo histórico y etnográfico de Caborca bueno ahora quiero que hagamos un recorrido al siglo XIX para entender por qué la cartografía es una herramienta privilegiada en la búsqueda de nuevos significados para el patrimonio europeo bueno como sabemos después de la independencia los criollos tenían que argumentar su control sobre un territorio muy diverso de una población muy heterogénea recurriendo en parte a símbolos pero también conociendo el territorio de manera técnica y científica por eso es que los mapas fueron una herramienta decisiva en el siglo XIX en México aquí estamos viendo una lámina de la Carta General de la República de Antonio García Cubás quien es considerado el primer geógrafo de México y quien hizo esta primera representación total de todo el país como podemos ver y como decía también Ale cuando hacemos este tipo de interpretaciones vale lo mismo la presencia que la ausencia aquí estamos viendo un mapa bellamente decorado con las principales antigüedades que estaban en el Museo Nacional tenemos un mapa con los principales sitios que vemos que son solamente unas decenas vemos el Tajín Xochicalco Teotihuacán Mitla Palenque Chichen Itza y lo rupestre donde está estaba ya documentado en sitios tan monumentales como Sierra de San Francisco por Francisco Javier Clavijero pero esta omisión no es inocente y tampoco es casual vamos a ver por qué se hizo particularmente en esta misma Carta General de la República aparece este atlas etnográfico del país y se acompañaba con este texto que les voy a leer de los rasgos que tanto caracterizan a la raza indígena unos son similares y otros difieren notablemente son generales la desconfianza la simulación la astucia y la pertinencia pero difieren notablemente por otras circunstancias relativas a su condición docilidad y civilización en algunas tribus como las que constituyen los Comanches y los Apaches que se desprenden de las reservaciones americanas invadiendo nuestro territorio la barbarie se halla en toda plenitud la perfidia la traición y la crueldad son condiciones de carácter ellos son principalmente los que desprendiéndose de sus aduares infestan nuestros estados fronterizos matando e impidiendo el desarrollo de los ricos elementos de aquellos pueblos el mentor de García Cubas fue Manuel Orozco Iberra y él pensaba esto que la historia prehispánica del país era una lucha constante entre la civilización del centro de México de los pueblos sedentarios contra la barbarie de los pueblos del norte y esto era evidentemente porque en el siglo XIX todavía estos grupos indígenas seguían oponiendo resistencia a los proyectos modernizadores del estado mexicano en pañales y esto se ve también iconográficamente aquí vemos esta carta etnográfica y tenemos solamente una representación de grupos del norte donde nos dice apache medio civilizado es decir no tenían este estatuto que si tenían las culturas del centro de México y esto evidentemente invisibiliza en los propios mapas la existencia del propio patrimonio rupestre y fue una condena del pasado y del presente de estos grupos indígenas bueno ahora quiero que sigamos en el porfiriato cuando ya se siguen desarrollando estas cartas arqueológicas de la república de una manera más táctica tenemos ahora la de Leopoldo Batres quien fue inspector de monumentos desde 1885 y que lanza esta carta arqueológica en 1910 aquí estamos viendo nuevamente todo el mapa del país con sitios como puntos conectados particularmente con rutas de hidrografía con carreteras y con redes ferroviarias que como saben se crearon en esa época histórica y estos planos de sitios como sucedió en Teotihuacán eran importantes para planear intervenciones muy concretas como se hizo de 1905 a 1910 cuando incluso se construyó una vía ferroviaria para sacar los escombros y para meter visitantes y que también estos planos fueron importantes para las primeras expropiaciones que se hicieron allá por Leopoldo Batres bueno en este mapa aparecen 110 sitios en todo el país nada que ver con los 54 mil de los que nos hablaba Roberto de Lunes y vemos el mismo prejuicio este es un sitio de Sonora que se llama Grutas de Zahuaripa y nos pregunta nada más ¿es una civilización? como última reflexión de este recorrido histórico es que estos usos de arriba hacia abajo de la cartografía en la arqueología no solamente fueron parte del porfiriato es decir no son cosas del pasado también hablamos el día lunes sobre las declaratorias de zona de monumentos y las poligonales estas poligonales son líneas imaginarias que restringen las actividades actuales de los habitantes y que en el caso de Teotihuacán lo que vemos es prácticamente una rebelión contra el mapa por eso es que propusimos este ejercicio de cartografía participativa en la proveedora que también voy a aplicar como parte de mi proyecto doctoral en muchos otros sitios que no solamente van a ser rupedas en este caso la geografía desde la década de 1980 comienza a cuestionar esta hegemonía del mapa como un instrumento que se hace desde arriba por los especialistas cuantitativo para los intereses del estado y proponen comenzar de abajo hacia arriba entendiendo las vivencias y las emociones de la gente que habita ese territorio entonces este instrumento se conformó básicamente primero por un grupo focal donde poníamos dos preguntas disparadoras esta ¿quién crees que debería ser el propietario y administrador de los sitios arqueológicos en México que se tenía que contestar con dibujos o con textos después se dio una plática muy corta sobre la arqueología y el desarrollo de la disciplina en México del siglo XVI a la legislación actual de 1972 y por último se les dio un plano técnico del sitio con unas etiquetas para que marcaran las actividades y las propuestas de intervención y eso es lo que vamos a ver ahora bueno aquí quiero que veamos cómo quedaron estos ejercicios colectivos que fueron después digitalizados e integrados en un sistema de información geográfica junto con la información arqueológica es decir tenemos datos arqueológicos con datos etnográficos del mismo sitio juntos lo primero que saltaba a la vista es que para la gente que está involucrada en la proveedora el plano técnico era insuficiente incluso en términos de espacio por ejemplo nos representaban en este mismo complejo cultural el Cerro de la Virgen que es un santuario del siglo XX que estamos viendo aquí y también otro sitio que está a más de 10 kilómetros que es el Cerro Prieto y que vincula esta narrativa histórica de Caborca también era interesante ver que había petrograbados e incluso ejemplares de flora que reciben un nombre propio como ya veíamos en el chat de YouTube el señor Caborca el Baquetón o este que es el Don Cardón y también queríamos resaltar este dato que es que hallamos en esta temporada de campo este petrograbado que apareció en New Trails de Luholz y que está en la proveedora así que ahora podemos decir con toda certeza que desde 1912 había documentación y viajeros internacionales en el lugar en este momento no voy a hablar de la inserción del turismo en la proveedora pero sí lo hice el año pasado en este mismo coloquio Boca de Potrerillos así que si quieren conocer esa historia bueno está disponible en INA TV también el siguiente aspecto que queríamos resaltar en estos resultados es que el sitio ha sido marcado por las propias actividades económicas decisivas en Caborca desde la época colonial la minería estaba en la proveedora de hecho por eso se llama así con un tiro de mina que ahora ya es prácticamente un vestigio arqueológico también pero tenemos la ganadería la agricultura y el turismo que es de muy reciente inserción y que como vemos se queda prácticamente en las laderas del cerro también en este mapa estamos marcando usos indebidos del espacio que pueden ser saqueo vandalismo dejar basura y otras malas conductas que como podemos ver están en este circuito turístico que básicamente es por los dos accesos independientes que son de diferentes propiedades por un lado en Rancho Puerto Blanco desde esta carretera bajando por el Cerro Calizo pasando por la formación La Proveedora hasta la ladera oeste del Cerro San José y el segundo recorrido que es el de Rancho San José que solamente ve la ladera este y una pequeña porción bueno entonces estos malos usos del espacio en los circuitos turísticos del sitio hacen necesario que bueno se haga un proceso ahí de decisión y también de gestión y de negociación entre los agentes que están involucrados el siguiente aspecto que queríamos resaltar eran las propuestas de intervención que como pueden ver están concentradas aquí marcando la propiedad tenemos unos núcleos ejidales que están básicamente en la planicie y todos los cerros que son la parte visitada están en propiedad privada entonces básicamente los agentes que están involucrados en el sitio y particularmente los guías hablaban de la necesidad y de poner algunos servicios básicos en ambos ranchos en Puerto Blanco y en San José este módulo de información una pequeña tienda de artesanías unos sanitarios que estuvieran básicamente en las instalaciones que ya están puestas de reciente construcción de la década de los ochentas que son las casas de los ranchos en el caso de Puerto Blanco que estamos señalando aquí se sugirió también poner un estacionamiento de autobuses puesto que este es el lado más visitado del sitio y bueno hubo otras propuestas como poner ramadas tradicionales en los puntos más icónicos del sitio por ejemplo aquí en esta parte de la proveedora lo mismo en el Cerro San José y también hubieron otras propuestas bastante interesantes que ahora no voy a discutir si son viables o no pero que sí nos ayudan a entender cuál es el imaginario sobre la visita pública en el sitio tenemos aquí por ejemplo en esta parte del Cerro Calizo y también en esta ladera de San José que se hicieran recorridos inclusivos para gente con discapacidades motrices o visuales y también se sugería que se pusieran algún tipo de réplicas para que la gente pudiera tocarlas y digamos no subir directamente al cerro a apreciarlas entre otros aspectos lo que queremos resaltar también en estas tres presentaciones del proyecto arqueológico La Proveedora es que el sitio es mucho más que arqueología en La Proveedora también hay patrimonio geológico como ya habíamos visto en la introducción con César y también hay unos grandes ejemplares de flora y fauna endémica del desierto de Sonora aquí tenemos algunos de los elementos de flora como los grandes aguaros cardones monumentales también tenemos mamíferos sorprendentemente como los gatos monteses los venados bura los juancitos los coyotes o los conejos que son más comunes o más vistos también reptiles como la serpiente de cascabel por ejemplo este ejemplar negro que es propio del desierto de Sonora y Arizona el monstruo de Gila la tortuga y también en la simbología del último mapa que vamos a ver hoy decidimos ocupar iconografía rupestre con la finalidad de dejar clara cuál era la asociación que el sitio tenía con su paisaje y con su biota hasta el día de hoy también es un gran punto de avistamiento de aves particularmente en los pocos reductos de agua que quedan y bueno aquí estamos viendo este plano del sitio ya con los puntos de flora y fauna y también de patrimonio geológico ubicados que tenemos aquí los tiros de la mina de la proveedora también es importante ver por ejemplo que la mayoría de los ejemplares de flora y fauna endémica están precisamente en los circuitos turísticos ¿no? ¿por qué? porque efectivamente estos lugares han sido hasta cierto punto alejados de las actividades económicas primarias por lo que las especies bueno tienen un mayor refugio en estas partes y también era muy importante bueno para la gente de Caborca marcar los sitios rituales de la comunidad toonodam y que como podemos ver aquí en la simbología que nos marca la iconografía rupestre por lo general se encuentran donde hay representaciones antropomorfas ¿no? vinculando directamente el sitio con su ancestría y por último quiero hacer unas reflexiones finales que esto que esto sí prefiero leerlo bueno lo primero que quería comentar es que para mí empezar con el siglo XIX no era casual esta invención del género que fue el mapa histórico muestra que los problemas actuales del patrimonio rupestre que ya conocemos y que no vale la pena repetir como el descuido el vandalismo o la falta de ligazón emocional de la gente no solo es una cuestión de las necesidades económicas sin importar si somos especialistas guías de turistas funcionarios municipales cronistas o usuarios de ese patrimonio todos los que estamos aquí conectados estamos unidos por una misma preocupación la de que este patrimonio permanezca en las generaciones venideras pero esta es una lucha constante que no solamente es contra el presente también es contra el pasado ¿no? particularmente vimos aquí con aquel pasado nacionalista que vinculó la historia de México con mayúsculas solamente con los grupos sedentarios del altiplano central de la zona maya o de Oaxaca ¿no? y que eliminó por lo menos en el siglo XIX esta historia de los grupos nómadas y del pasado del norte de México se trata entonces de una problemática ideal intelectual de largo aliento que solo hasta la década de 1980 se ha podido revertir incluso internacionalmente gracias a los estudios en el arte lupestre y este espacio es el mejor ejemplo de que estos prejuicios y estas barreras intelectuales comienzan a vencerse y tenemos que aprovechar utilizando herramientas que atacan digamos ese meollo ese origen de la cuestión ¿no? frente a la primera pregunta de quién debería ser el propietario del patrimonio hubieron dos tendencias la primera que reivindica el sitio como un lugar sagrado del octono como vemos en este testimonio y la segunda que no cuestiona la tenencia privada de la tierra sino que considera viable una gestión conjunta entre los dueños y la institución encargada del patrimonio en México tratándose entonces de una cuestión de establecer límites ¿no? aquí estamos viendo ambas representaciones que bueno aquí esto es más claro de lo que yo pueda decir incluso en 20 minutos y también esta representación estas dos representaciones nos hablan de lo mismo ¿no? la proveedora ya tiene propietario y la administración debería de ser delina y vemos aquí como tampoco se cuestiona la división digamos entre dos propiedades privadas de un sitio que en realidad es una unidad ¿no? insisto en que la cartografía social es una herramienta ¿no? es decir ella misma no nos soluciona absolutamente nada pero si nos ayuda a diagnosticar los usos las necesidades y las demandas de conservación en el caso de los especialistas para nosotros es importante considerar la complejidad de los sitios mismos y la confluencia o la supervivencia de otros problemas sociales que están directamente metidos con que el sitio continúe en el futuro ¿no? en el caso de la proveedora esto nos ha llevado a considerar tres estrategias interpretativas que conectan con otros problemas actuales y que también tocan la evidencia arqueológica por un lado el cambio climático que también ya se mencionó que ha sido el eje del proyecto arqueológico desde el 2016 en segundo lugar la migración que también es una cuestión pues muy central en el estado de Sonora y en la frontera noroeste en tercer lugar como vemos en esta ilustración también que proviene de imágenes del taller de la resistencia cultural en el contexto fronterizo el mapeo colectivo también nos sirve para identificar a los múltiples agentes tanto gubernamentales como no gubernamentales y los intereses que confluyen en un mismo territorio es decir que el sitio en realidad es una entidad multilocal entonces aquí tenemos bueno por supuesto los intereses del Instituto Nacional de Antropología e Historia como entidad encargada legalmente del patrimonio también del gobierno del estado de Sonora a través de la Secretaría de Turismo de la Universidad Nacional Autónoma de México como nosotros como parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas del gobierno municipal de los propietarios de los ejidatarios de los visitantes también de los guías turísticos de la nación que reivindica y que utiliza el sitio para hacer su reivindicación sus rituales con la anuencia de los propietarios y bueno en fin es un sitio en el que confluyen muchas cosas biología geología participación comunitaria arqueología y que por lo tanto requiere una planificación integral aunque apenas estamos comenzando en este proyecto arqueológico la proveedora nos caracterizamos por una perspectiva multivocal que está orientada a la búsqueda de soluciones conjuntas a través de esquemas de corresponsabilidad pese a la diversidad de todos estos actores todos confluyen en una cosa en la necesidad de conservar este sitio y bueno no avanza esto ya ya está estas digamos son todas voces que buscan una sola melodía como ya les comentaba que era que el sitio pueda continuar en el futuro de la mejor manera posible la utopía es una realidad en potencia y la unión hace la fuerza a nombre del proyecto arqueológico la proveedora les agradecemos nuevamente por estarnos sintonizando en esta mañana y particularmente a toda nuestra gente de Caborca le mandamos un abrazo y un saludo y esperamos sus preguntas y comentarios gracias gracias Víctor por tu presentación perdón gracias Víctor por tu presentación y al equipo de Sonora por estas tres ponencias que nos dieron y un panorama completo de lo que serían estos sitios de interés también siguen los saludos de parte de varias personas al equipo de Sonora Vita Méndez saluda también a Ale por la exposición Vita Ramírez también muy interesante la información la doctora Lina también los felicita el grupo de turistas de Sonora también los manda muchas felicitaciones y agradece ser considerados en estas presentaciones hay varias preguntas todavía aquí que han llegado esas ya las pondremos al final para dar paso a la última ponencia y después ver la serie de preguntas vamos a ver ahora hacia la región de Baja California continuamos con los arqueólogas Edna Fonseca Ibarra y Fiorella Feinonio Limón que nos hablarán sobre los motivos fitomorfos en la gráfica rupestre de Baja California México les permito presentarlas a ambas ya son conocidas ya han estado aquí en previas presentaciones en este coloquio en esta ocasión Edna Fonseca Ibarra es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 2017 concluyó sus estudios de posgrado en el programa de maestría en Oceanografía Costera de la Universidad Autónoma de Baja California con la tesis titulada Patrón de Asentamiento y Explotación de los Recursos Marinos Costeros durante la Prehistoria de Hatay Baja California desde 2010 es profesora investigadora de tiempo completo en el centro de INA Baja California donde desarrolló temas sobre cazadores recolectores pescadores aplicación de los sistemas de información geográfica en la arqueología arte rupestre y gestión del patrimonio arqueológico ha impartido diversos talleres conferencias y ponencias en México y en el extranjero y ha publicado diferentes artículos científicos y de divulgación actualmente tiene a su cargo el proyecto estudios de campamentos en la línea costera y valles intermontados de Baja California dirigiendo a la investigación y protección de los sitios arqueológicos localizados en el municipio de Ensenada en Baja California México por su parte Fiorella Fenonio Limón es licenciada maestra y doctorante por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Arqueología con especialidad en sociedades complejas cuenta con diversas publicaciones científicas entre artículos y libros de los cuales destaca el Rosario un enclave teotihuacano en el centro norte la minería en la cultura chalchihuites un modelo para armar del quehacer al hacer memorias del 25º aniversario del centro INA Querétaro patrimonio en las manos encuentros y desencuentros una mirada a la protección del patrimonio cultural por mencionar solo algunos ha impartido diversos cursos ponencias y conferencias tanto en México como en extranjero sus temas de investigación se centran en la dinámica cultural dentro del centro del centro norte de México desde las primeras ocupaciones humanas hasta el epiclásico a presencia de Tenticuá en la región así como costumbres funerarias de los grupos que invitaron el semisierto de Querétaro bueno con esto damos paso a la apuntación que es lo importante en esta ocasión y bienvenidas ambas y adelante listo muchas gracias estamos muy contentos de estar participando en esta emisión también y bueno les vamos a presentar nuestro trabajo los motivos quitomorfos en la gráfica rupestre de Baja California de Sonora vamos a viajar hasta Baja California nos vamos a ir a esta península que tiene 3.000 kilómetros de litoral que en su parte más angosta es tan solo de 40 kilómetros la parte más ancha de 320 y en este angosto territorio tenemos una gran diversidad biocultural vamos a hablarle primero de la parte biológica vamos a hablarles de las ecoregiones es una zona importante justo en esta parte entre California y Baja California se encuentra la provincia florística de California es uno de los 35 hot spots de biodiversidad a nivel mundial los cuales concentran especies endémicas de plantas y que presentan un alto grado de amenaza digamos la península se ha clasificado también en ecoregiones son 14 ecoregiones que se agrupan en tres grandes regiones la región mediterránea la parte del desierto y la región del cabo no me voy a detener como a describir cada una de estas ecoregiones pero son importantes porque son unidades geográficas que tienen flora y fauna y ecosistemas muy particulares digamos que a escala regional el clima es la fuente energía y humedad funciona como el factor causal primario de los ecosistemas y este patrón general es modulado por las singularidades de la superficie terrestre es decir la fisiografía la topografía la geología entonces teniendo en mente como primero esta como gran idea de ecoregiones y de como esto va a determinar lo que vamos a tener de flora y fauna en el espacio vamos a definir ahora nuestro marco teórico desde donde vamos a estar haciendo este análisis y lo hacemos desde la arqueología del paisaje te acercas un poco bueno desde este enfoque el paisaje es una categoría donde las fronteras entre el exterior y el interior se desvanecen no es sinónimo de medio ambiente exterior pero no es tampoco solo un producto cultural interior es resultado de esa interdependencia que el hombre establece con su medio y que cambia a lo largo del tiempo y el espacio es por ende espacio físico en el cual se sobrevive y se sustenta pero transformado dotado de significado que dan cuenta de la diversidad cultural queremos también hacer aquí una digamos advertencia coincidimos con Leticia González en la importancia de no seccionar los paneles por motivos o extraer los grafismos como para tratar de encontrar su significado y no pretendemos en este momento interpretar los paneles ni los grafismos digamos que eso será en una fase posterior en esta que es una fase previa más bien queremos empezar como a identificar los grafismos a tratar de encontrar ciertos patrones algunas relaciones espaciales o algunas relaciones entre grafismos pero no con la intención de interpretarlos eso reconocemos y estamos muy de acuerdo con Leticia González que eso no es posible hasta que no empiezas a relacionarlo con otros grafismos que están en su mismo panel y después lo relacionas con otros sitios entonces es un proceso mucho más amplio es un proceso bidireccional entonces estamos muy conscientes de la importancia de hacer estas relaciones posteriores como para intentar encontrar interpretaciones y significados brevemente voy a hablarles de los estilos que se han identificado en Baja California tenemos el estilo la rumorosa que es el que se encuentra en la parte norte del estado es un estilo que se caracteriza por sobre todo figuras antropomorfas que tienen dedos en los manos en los pies y están asociados a figuras geométricas en menor medida somorfos y en mucha menor medida fitomorfos otro de los estilos que se ha caracterizado en la zona es el arcaico occidental este es el que está menos representado menos estudiado tenemos un sitio en esta zona yo creo que esto hay que analizarlo hay que restablecer las fronteras y reconfigurar ahí lo que la definición de este estilo pero bueno este estilo hasta ahorita se ha caracterizado por tener petrograbados es lo que es la zona del desierto muchos de los motivos que están en pintura en la rumorosa porque la rumorosa se caracteriza por ser sobre todo de pictografía en el arcaico tenemos los petrograbados y tenemos también estos diseños antropomorfos con dedos en manos en pies pero ahora en el grabado hacia el sur nos vamos a dirigir a esta otra zona que ya nos vamos como al centro que es la el área también llamada de los cochimis porque la parte en la que estábamos es la zona que se conoce o que fue ocupada ya en la etapa del contacto por los yumanos pero ya hacia el sur empieza la zona de los cochimis y este estilo es el abstracto septentrional y bueno justo el nombre se lo dieron porque hay muchas figuras abstractas geométricas aquí lo que va a caracterizar el estilo es las figuras geométricas hay pocos antropomorfos hay pocos o morfos hay pocos pitomorfos y hay lo que lo que caracteriza es la diversidad o sea no encontramos como registros o diseños motivos que se parezcan entre sí y es una zona en la que además se combina la pintura y el petrograbado aquí vamos a tener los dos estilos y después hacia el sur vamos a tener una zona que le hemos llamado de transición porque comenzamos a tener figuras con volumen mientras que las figuras que veníamos observando eran más bien esquemáticas empezamos aquí a observar otro tipo de representaciones en combinación entonces esa es una zona que le llamamos de transición porque inmediatamente después un poco más hacia el sur tenemos el estilo que es muy conocido el estilo gran mural que es un estilo que se caracteriza por diseños antropomorfos o morfos con volumen en movimiento realistas entonces como pueden observar tenemos una gran diversidad de estilos en la península tenemos representaciones antropomorfas pero muy distintas entre sí esto solamente como para que se den una idea de cuáles serían como los antecedentes con respecto a los estilos que se han encontrado en Baja California vamos a irnos ahora a hablar un poco sobre la metodología de análisis bueno en cuanto a la metodología como bien planteaba en al principio bueno en esta fase del proyecto lo que nos interesó ver es precisamente cuántos sitios teníamos con manifestaciones gráficas rupesas específicamente relacionados con elementos citomorfos la primera parte de la metodología fue en campo que consistió en bueno hacer el registro de los sitios que estuvimos visitando íbamos acompañados de un biólogo que además era oriundo de la región que estábamos estudiando Héctor Sánchez al cual le mandamos un saludo y un agradecimiento y bueno esta primera fase consistió entonces en hacer el registro y mientras estábamos en campo ir tratando de identificar junto con el apoyo de nuestro biólogo qué tipo de especies podríamos estar teniendo o si se relacionaban o no con alguna con alguna planta ¿no? Posteriormente ya en gabinete para poder ampliar esta esta información hicimos un estudio particular de las cédulas de registro aquí es importante decirles que tanto con la parte de trabajo en campo como de la del análisis de las cédulas de registro y de la bibliografía logramos identificar 21 sitios arqueológicos con presencia de pitomorfos sin embargo esta este trabajo digamos que presentó cierta problemática ¿por qué? porque aunque en las cédulas de registro sí mencionan que existen sitios arqueológicos con pitomorfos o con presencia de pitomorfos tenemos dos problemas principales uno que muchos de ellos no presentan fotografías o no presentan dibujos o a veces sí las presentan como en este caso pero no hacen una relación o una identificación taxonómica o en algunos otros casos solamente mencionan que hay pitomorfos hacen dibujos pero no mencionan ellos en específico cuál de toda esta diversidad ellos identifican como pitomorfos entonces bueno eso fue una complicación sin embargo en el siguiente proceso de estudio parte de la metodología consistió en otros dos momentos por un lado utilizar el sistema de información geográfica del centro de California que tiene muchísimos años que se utiliza y que está en construcción y en este caso bueno se utilizaron dos nuevas capas con una es las ecoregiones que ya les comento hace un momento y por el otro también el de los estilos para tratar de ver precisamente dónde estaban ubicados y si podrían relacionarse a estilos en particular o a ecoregiones por el otro lado para tratar de no solamente de tener la identificación taxonómica la cual por supuesto nos apoyamos en una extensa bibliografía pero también del apoyo de distintos biólogos botánicos y antropólogos para la identificación y para los probables usos de estas plantas también utilizamos las fuentes etnohistóricas y las fuentes etnográficas para tratar de tener un seguimiento de estas plantas a través del tiempo si efectivamente se mencionaban en registros anteriores o incluso en las poblaciones actuales como mencionamos en otros en otros en otros foros no vamos a ahondar mucho en esto nuestra metodología para la clasificación se basó se basó perdón en la propuesta de Carlos Viramontes sin embargo nosotros decidimos modificarla ya que muchos de las de los elementos que nosotros estamos viendo no entraban o no se podían insertar de manera digamos natural en esta en esta clasificación así que tuvimos que hacer ciertas modificaciones para dos cosas uno para poder tener una descripción mucho más precisa de los elementos que nosotros estábamos viendo en campo y en los distintos sitios en Baja California pero también para poder tener elementos suficientes para poder comparar nuestros registros y nuestra información con otras propuestas y otros elementos que se han hecho en la otras propuestas que se han hecho en esta en esta región vamos a platicar ahora acerca de los sitios arqueológicos en este mapa digamos un acercamiento exacto en este mapa vamos a ir viendo los motivos fitomorfos que hemos identificado en los sitios que como les mencionó Fiorella en un principio habíamos encontrado 21 cédulas de registro que mencionaban la presencia de diseños fitomorfos pero esa muestra se tuvo que reducir a solo aquellos sitios que tuvieran alguna imagen ya sea dibujo o fotografía entonces nuestra muestra quedó reducida a solamente 10 sitios hay sitios que tienen más de un diseño pero la mayoría solamente es uno y en este mapa en este momento solo vamos a hablar como de los sitios porque además una cosa que fue importante también fue empezar como encontrar otras variables entonces lo que hicimos es buscar la descripción de los sitios también contrastarla con estos SIC para ver qué elementos del paisaje en este caso la topografía por ejemplo la cercanía a las fuentes de agua podríamos utilizar o hacer referencia o encontrar relaciones entre los sitios entonces fue interesante encontrar que todos los sitios se encuentran encañadas a escasos metros de arroyos intermitentes todos en abrigos y frentes rocosos graníticos en la mayoría se ha identificado material asociado principalmente la lítica en algunos también concha y cerámica en otros también morteros fijos ahora nosotros tomamos con mucha con pinzas esta parte de la asociación con materiales no nos gusta como hablar o como fechar hacer fechamientos relativos de los paneles en función de estos materiales consideramos que no es posible asegurar la contemporaneidad del sitio de petrograbados con estas otras concentraciones de material entonces eso lo tomamos con pinza pero lo estamos reportando porque así también está señalado en las cédulas que otros arqueólogos han registrado desde la década de los 80 probablemente sí pero como no podemos estar seguros creo que es una información que hay que tomar con pinza entonces en este mapa lo que estamos viendo ahora no son las las áreas o las fronteras de los estilos sino ahora lo que estamos viendo son las ecoregiones estamos viendo cómo hay matorral costero hacia la costa del pacífico luego tenemos también otra zona de chaparral después tenemos la región de las sierras las de Juárez y de San Pedro Martín luego la parte del desierto de San Felipe y un poco más hacia el sur la zona del desierto central el primer sitio del que les voy a hablar es piedras gordas el diseño quitomorfo es el que está señalado ahí en un círculo es un sitio que presenta pictografías las técnicas utilizadas son la tinta plana y el delineado están asociados a otros diseños antropomorfos improntas de manos que son muy escasas en esta parte de la península y diseños geométricos un poco más abajo exactamente tenemos el sitio las filitas este es un diseño bueno en esta fotografía fue trabajado con Distretch para resaltarlo mejor está en la zona o en la corrección de Chaparral es un sitio donde solamente conjuntos pictóricos igual trabajados en delineado y tinta plana y asociados a otros antropomorfos somorfos y diseños geométricos hacia la zona ya de la corrección del desierto tenemos este diseño que ya fue también estudiado digamos por Casado y Montúfar es un sitio denominado la Abiznaga y entonces bueno el diseño ha sido identificado como una Abiznaga este fue este es un sitio interesante porque si ya tiene un área de petrograbados y un área de pintura los petrograbados fueron petrograbados fueron trabajados a través del desgaste y el relleno la pintura por delineado y hay asociación con antropomorfos somorfos y geométricos el siguiente sitio se conoce como Canoas o San Matías se localiza en la zona de Chaparreal es un sitio muy interesante porque es de los únicos diseños que lo tenemos trabajado en técnica mixta por un lado tenemos pintura y petrograbado está trabajado con tinta plana y delineado y a través del desgaste también entonces son muy escasos los diseños que fueron trabajados con técnica mixta y este es uno de ellos después vamos a tener hacia el desierto central este sitio conocido como las pintas de Drus es un sitio de petrograbados está asociado a elementos antropomorfos o morfos objetos y geométricos como les decía este ya está hacia el desierto central y es únicamente de petrograbados y en esta misma zona el sitio rancho amado que presenta varios diseños que consideramos son fitomorfos están asociados a otros diseños antropomorfos pero la la minoría este ya diseños geométricos sobre todo y tenemos también cerrobola petrograbados trabajados a través de desgaste y relleno y asociado antropomorfos artefactos geométricos y isomorfos cerrobola también y tenemos por ejemplo rincón de la escalera que como les decía Fiorella pues está mencionado que hay un hay un diseño fitomorfo pero no tenemos muy claro cuál es entonces bueno pues solo sabemos que fue trabajado en pintura que está asociado a geométricos antropomorfos y hacia el sur el sitio Montevideo que es un sitio de pintura asociado a diseños antropomorfos y geomorfos y geométricos y finalmente el sitio Juárez que es solamente petrograbados asociados a los diseños antropomorfos geométricos y artefactos entonces es como en resumen tenemos cuatro sitios que están hechos en pintura cuatro sitios de petrograbados dos sitios con pintura y petrograbado los sitios en pintura fueron trabajados con delineado y pinta plana los petrograbados con desgaste relleno en piso y están asociados a otros elementos antropomorfos homorfos geométricos y objetos como les comentábamos hace un momento nuestra intención era bueno por un lado identificar los diferentes elementos fitomorfos que podríamos tener en los diferentes estilos que se han localizado en Baja California pero también intentamos llegar como un paso más allá es decir por un lado tratar de identificar qué tipo de especies son las que estaban representando a través de las asociaciones como les decíamos desde la parte biológica por la identificación taxonómica a través de las fuentes para poder ver por un lado qué representaban pero también por qué podrían estar representando en ese sentido cuando hicimos la clasificación de los diferentes elementos que encontramos nos dimos cuenta que teníamos principalmente tres esferas donde teníamos este tipo de elementos que se estaban digamos que tenían una relación con algún tipo de uso entonces los primeros tres importantes son los comestibles o sea estas plantas que podrían pertenecer a este aspecto donde serán para comer que también tenemos la parte de los medicinales y los rituales y otros que cabían en este espacio que nosotros lo denominamos como usos prácticos obviamente muchos de los elementos que nosotros pudimos identificar podían caer en más de uno de estos elementos también tenemos otras dos esferas que son una esfera que son elementos que sí se representan pero que por lo menos hasta ahorita nosotros no hemos encontrado ninguna referencia de uso o poderlo meter en alguna de estas otras esferas y que se relacionan sabemos que están presentes que se pueden estar representando pero que por lo menos para nosotros hasta el momento no hemos encontrado ninguna referencia sobre su uso y por último tenemos las que pues no hemos logrado identificar ni desde el punto de vista taxonómico ni desde uso ni en ninguna de estas esferas como les mencionábamos nos dimos a la tarea de tratar de comprender cómo se utilizaban cada una de estas perdóneme cada una de estas de estas esferas y nos fuimos dando a la tarea de caracterizar identificar y comprender cada una de las esferas la primera la primera especie que nosotros identificamos es la Plunus fasciculata que es la almendra del desierto que si bien es almendra del desierto no está en el desierto se encuentra más bien en la parte de la Sierra Juárez y la Sierra de San Pedro Martí es comestible así lo reportan las fuentes fue una importante fuente de alimento para los grupos la siguiente es también uno de los más presentes en toda esta región que es la Pachiserus Pringley perdóneme si no lo digo bien pero a mí no se me da esto de la identificación taxonómica que normalmente se conoce como cardón el cardón bueno como ya lo mencionaban también hace un momento los compañeros de Sonora es una de las plantas que más se presenta en toda esta zona y es muy interesante porque del cardón tiene varios usos por un lado se utilizaban las frutas y las semillas también se eran comestibles el fruto por ejemplo se comía ya fuera fresco o seco las semillas se molía y se podía hacer un pinole o se utilizaba tanto la fruta como las semillas para hacer una bebida particular los tallos por ejemplo también o sea el tallo carnoso todavía jugoso se utiliza o se utilizaba para ponerse sobre las heridas ya que se considera que puedes desinfectar o para aliviar el dolor y los tallos secos bueno se utilizan incluso hasta la fecha para hacer anzuelos postes camas vallas vigas o paredes de la casa e incluso como leña por otro lado la pitaya que es centeserus gumosus es bueno hay dos tipos de pitaya la pitaya agria y la pitaya dulce esta obviamente pues todos hemos visto que el fruto se come pues como les decía puede comerse la versión dulce y la versión agria pero una de las referencias muy interesantes que encontramos de la pitaya es que las ramas las ramas de esta planta se machacan y se avientan o se aventaban al mar y mencionan que era para atontar a los peces parece que era como una de las técnicas que se utilizaba para la pesca por ejemplo ¿no? por otro lado tenemos también otro de los elementos más utilizados o más comunes ¿no? que es la ferocatus cylindraceu o algo así que es la viznaga que bueno la viznaga también tenía muchísimos usos por un lado las grandes viznagas se podían utilizar como ollas para la cocción es decir se limpiaba la parte de adentro se sacaba toda la pulpa y se ponían piedras calientes al interior para así lograr su cocción las espinas tenemos reportes de que se utilizaban como punzones como agujas o como algunos otros elementos pulso cortantes y bueno la planta la flor y las semillas obviamente se utilizaban se comían ya fuera en dulces se hacían dulces o guisos o incluso en atole tenemos las macroalgas las macroalgas inclusive las encontramos también en las fuentes etnográficas de cómo fueron utilizadas para el consumo ya sea crudas cocinadas o secas pero además es muy interesante que se reporta que sobre las rocas calientes se ponían entre ellas las almejas para cocinarlas y se cubrían con estas algas para prepararlas al vapor entonces esta es otra de las diseños o de las que están haciendo referencia a plantas y en este caso macroalgas que fueron utilizadas no solamente para consumo sino con otros fines prácticos cinco minutos y gracias bueno aquí tenemos las representaciones de la Gaby de CERTI que quizá es el alimento por excelencia yo creo que no solamente en la región de Baja California sino creo que en todo Mesoamérica que bueno se le conoce como agave maguey o mezcal es la variedad más común en Baja California y bueno creo que se utiliza absolutamente todo el tallo se puede comer comido cocido perdón las hojas obviamente se utilizaban para la extracción de fibras para hacer sandalias para hacer cestos en fin para una infinidad de cosas sabemos que las piñas el corazón pues se comían asadas se hacía un hoyo tipo digamos como ahora la barbacoa que se cubría y una vez que estaba cocida también se consumía obviamente pues el aguamiel que se extraía también de estas piñas y obviamente también las espinas se eran utilizadas para diferentes elementos pulso pulso cortantes y bueno les voy a tener que ir mucho más rápido se nos está acabando el tiempo entonces nada más hablarles que la dudleya por ejemplo está justo en este límite entre el consumo pero también como planta medicinal se utilizaba para endurecer las ansías para calmar el asma y la siguiente ejemplo que tenemos de este mismo tipo pues son esas que están del lado derecho que son las salvias se había creído que este diseño podía ser el diseño de un toloache pero ya también Casab y Montúfar explican por qué no coincide con las descripciones taxonómicas entonces pensamos que podrían estar haciendo referencias a salvias que son plantas muy importantes aún para los grupos actuales para hacer por ejemplo limpia entre otros la salvia es muy muy importante la que sigue y algunas algunas otras de las cuales no tenemos referencias que son como los sirios que son muy importantes en esa región son endémicos pero no parece que tuvieran algún uso por los grupos y las otras que no tenemos todavía como manera de identificar pensamos que podría ser una flor pero no tenemos más referencias al respecto como discusión conclusiones comentarios finales que ojalá podamos tener tiempo de discutir más bueno uno señalar que por supuesto partimos de un sesgo que tal vez no hemos localizado todas las representaciones fitomorfas y las que hemos identificado probablemente no lo sean que si es una generalidad que son las menos representadas tanto en pintura como petrograbado no hay una clara división entre lo que se representa es decir no hay una diferenciación ni por estilo ni por ecoregión aunque todo el análisis depende de la escala de la cual se esté analizando pero si están representando plantas que están en la zona circundante no como sucede con los animales acuáticos en otras regiones de la península de Baja California y bueno pareciera que están representando o de acuerdo con nuestro análisis y con los datos enográficos y enhistóricos especies importantes por ser la base de su alimentación su empleo en la construcción y otros fines prácticos así como aquellas de carácter ritual y o medicinal sin embargo hay también un grupo del que no se tiene registro de su aprovechamiento y finalmente bueno creemos que como decíamos al principio es importante tratar de ir más allá de la descripción y tratar de utilizar toda la información que tenemos a la mano en este caso fuentes históricas etnográficas a los biólogos a los antropólogos incluso a la comunidad para que nos ayuden a comprender qué tipo de especies podrían estarse representando y algo que nos parece muy interesante es que este análisis nos lleva a pensar justamente en el uso de las plantas a través del tiempo o sea cómo existe esta línea que conecta el ayer y el hoy a través del uso de los recursos o de la biodiversidad presente y como bien también señalábamos hay una selección de lo que se representa es decir no estamos viendo en estos paneles toda la biodiversidad de cada ecoregión es decir si hay una selección donde la gran pregunta sería qué es lo que están representando solamente lo que se consume lo que se observa lo que se piensa o lo que se imagina y se anhela como lo comentó el viernes pasado en otro espacio el doctor Guillermo Muñoz y bueno finalmente queremos decir que en este proyecto lo que les hemos presentado el día de hoy pues es la primera fase que tiene que ver con el registro el análisis y la identificación de estos motivos principalmente fitomorfos y que bueno creemos que estamos estableciendo una primera plataforma para lograr comprender un poco más la gráfica de Baja California aunque sea motivo por motivo y espacio por espacio y bueno pues les agradecemos muchísimo a los organizadores por permitirnos presentar este trabajo y obviamente pues nuestros agradecimientos al Instituto Nacional de Antropología e Historia a Héctor Sánchez a Terra Penisular a Zula Bandel Park que fueron nuestros biólogos que nos ayudaron en toda la tarea de identificación de las especies y bueno a la doctora Pilar Casado por su apoyo en el proceso también de identificación y de conocimiento de toda esta esta diversidad faunística y muchas gracias Muchas gracias Fiorella y Enna por su presentación manda muchos saludos al público en particular a Luz María Flores Cersa Darío Fonseca Sandra Cruz les felicita por la excelente presentación y sobre todo muy didáctica que estuvo la presentación vamos a retomar ya a la sesión de preguntas hay varias interrogantes de nuestro público empezamos con alguna que quedaron por ahí es Rebeca Yoma que dice muchas gracias César muy interesante su trabajo pues los hechamientos es lo más difícil en este tema importante aportación felicidades Reina Pinacate dice que la pátina es diferente te pregunta César hoy hay un equipo de Sonora la pátina es diferente en los tipos de roca dice me ha dado me ha dado cuenta que en la región encontramos los petrograbados en rocas íneas como granito y basalto sur de Arizona y norte de Sonora sí de hecho dentro del sitio hay una composición diferente del tipo de roca de acuerdo al microsector el crecimiento y desarrollo de pátina es distinto no es el mismo también la posición de las rocas es bien importante las rocas que están hacia el oeste están más maltratadas digamos más discregadas mientras que aquellas quedan al este la pátina está mucho más consolidada entonces sí hay una diferenciación no es lo mismo no todas las rocas tienen en algunos casos inclusive en el sector norte del Cerro San José prácticamente no hay desarrollo de pátina entonces sí es diferente inclusive a nivel micro micrositio entonces hay que tratarlas de forma diferencial y bueno es parte de lo que estamos intentando en esta vista específicamente del desarrollo del análisis de la pátina Muy bien gracias César y yo la doctora Pilar Casado felicita César mucho éxito con el análisis de las pátinas es el futuro para la adaptación de los grabados ya hay algunos intentos de adaptación de pátinas para grabados en California Irma Casas Raygosa también dice gracias al arqueólogo César Villalobos sin duda tu trabajo ha sido de gran importancia para la zona arqueológica de la proveedora Lupita Méndez manda también felicitaciones y dice Irma Casas Raygosa hola Alejandra saludos desde el desde el pedacito del desierto de Latar de Caborca en Sonora Dores Alicia García Manroquí buena información por parte gracias por compartir siguen las solicitaciones a todo el equipo Alma Angélica Valenzuela Hernández es una maravilla gracias Alejandra que buena información felicidades Alejandra muy buena exposición una investigación muy completa y pregunta para Alejandra Jiménez mencionaste que no hay representaciones del mar tampoco hay representaciones de animales acuáticos no hemos identificado ninguna representación de animal acuático incluso las tortugas parece ser que son las del desierto porque no tienen como estas aletitas que son con las que se identifican las del mar entonces no nada que se identifique bueno por eso lo relacionamos más con las lo de tierra adentro que con los males que pueden ser lo marítimo muy bien Alejandra también te manda saludos y felicitaciones Irma Casarraigosa y la doctora Elisa Villalpando pregunta ¿qué es un registro de manera fenomenológica? ok bueno la fenomenología es esta propuesta de Cristo Fertilli donde se reconoce la importancia de la percepción del espacio para tratar de comprender el pasado en términos de la experiencia humana actual tiene una publicación en 2008 y él hace un procedimiento metodológico él propone una metodología muy precisa desde la desde la fenomenología y se ha implementado en muchos lugares por ejemplo Ruth Van Dyck también la trabaja en el sur de Arizona y esto entonces se puede ahí comprender el pasado desde la experiencia actual del cuerpo Alejandra Fernando Ortiz nos pregunta ¿cuál sería la analogía que se infiere que también sucedía en el pasado? en cuanto a la fenomenología supongo que o sea bueno los mismos recorridos que tenemos ahora se hacían en el pasado por eso también hacemos como estos mapas de donde tenemos los caminos actuales y que podrían ser referentes a los mismos que recorrían la misma experiencia que desde yo puedo ver desde aquí un petrograbado seguramente en el pasado también se podía ver desde aquí un petrograbado entonces es esa relación de cómo vivimos el espacio de la misma manera que se vivió antes porque el cuerpo no ha cambiado entonces es ese tipo de experiencias ok ok gracias reina pinacate dice muy interesante tu presentación alejandra felicidades me tocó trabajar en el proyecto de la recuperación de la tradición peregrinación ancestrales de la sal con la nación tojo Lupita Mendes dice buenísima información alejandra gracias saludo desde Caborca todos nos siguen felicitando dice nuevamente la doctora Elisa Villalpando nos señala entiendo que las hembras de cola blanca tienen también ornamentas grandes de hecho los cazadores actuales dicen que a veces las confunden que no es muy común pero que si ocurre bueno yo en la investigación que realicé incluso le dedico ahí un capítulo de mi tesis a esto de la biología del venado entiendo que estas estas dos especies de venado que encontramos en Sonora no comparten esta característica si sé que hay otros venados que también tienen cuernamente a las hembras pero en estas dos el dimorfismo sexual es muy marcado por ejemplo aparte de las ornamentas los machos son mucho más grandes que las hembras los machos pueden llegar hasta los 160 kilos y las hembras por mucho llegan a los 100 pero no estará además que yo haga otra expanda mi investigación a esta parte que nos señala la doctora gracias gracias Alejandra dice Claudia Reina muchas gracias Víctor González por hacernos participes en estas actividades de la investigación en la proveedora muy enriquecedora a tu exposición Irma Casa Raybosa dice gracias al arqueólogo César Villalobos y al antropólogo Víctor González por tomar en cuenta a los guías de turistas compartiendo sus conocimientos con nosotros e incluirnos en sus proyectos la doctora Pilar Casado también retoma el tema de en la naturaleza si existen las hembras con cornamentas no son muy comunes pero si las hay bueno ya creo que ya lo hemos platicado con Alejandra para Víctor a ver dice la doctora Elisa Villalpando parecería que quienes tenemos más de cuatro décadas trabajando institucionalmente en Sonora estamos desvinculados de las comunidades me extraña mucho escuchar tus aseveraciones bueno a Elisa ya le contesté también en el chat porque a mí también me sorprende mucho oír ese tipo de comentarios cuando creo que fue una presentación que en primer lugar era un diagnóstico válido solamente para la proveedora lo que pienso quizás en todo caso es que fue una presentación que tenía dos momentos como muy entrecruzados y muy distintos por un lado hablar de esta tendencia general de la arqueología mexicana que eso es cierto y ha estado muy documentado que es una institución y es una disciplina de arriba hacia abajo que se hizo desde los intereses del estado incluso desde la época colonial pensemos por ejemplo en la intervención de Palenque que se hizo todavía en el periodo de las reformas borbónicas la arqueología es un ejercicio de estado sin embargo claro creo que en esta exposición que era muy corta y muy sintomática había que hacer este matiz y en este sentido por supuesto que nosotros somos herederos de esta gran labor que hace el centro de INA Sonora yo tengo una gran admiración para todos por allá porque ellos han defendido hasta la muerte las causas sociales y bueno para qué mejor ejemplo que Raquel Padilla de eso entonces bueno lamento que la exposición haya sido confusa en ese sentido y creo que dentro de todo fue políticamente correcta de mi parte considerando que bueno mi trayectoria no necesariamente lo es gracias Víctor Milton Martínez Montezuma Carlos muy breve adelante sí claro en el proyecto hemos discutido las aportaciones los que se han realizado a partir de los proyectos que ha conocido Lisa quien le mando un saludo obviamente el desarrollo de desarrollo de trincheras lo que se ha hecho en la pintada que también ha sido significativamente importante adicionalmente en 2019 cuando empezamos con esta nueva fase el proyecto con Cristina García fuimos a la proveedora es decir un proyecto en esa vertiente de estas características necesita la participación de todas las instituciones no podemos hacerlo desde una instancia y creo que lo seguiremos haciendo creo que volveremos ese diagnóstico quedó pues en la época prepandemia esperemos que ahora en esta nueva perspectiva podamos retomar las actividades que planteamos en ese momento y que se han planteado hace muchísimos años entonces bueno solamente ese comentario gracias gracias César gracias Víctor Milton Martínez Moctezuma también nos señala con el tema del venado que dice que efectivamente como apuntaron las compañeras si existen hembras con lamentas y la doctora Aline Lara nos señala que pero no los de cola blanca estos tienen solo pequeños cuernos solo las hembras de caribú Magdalena García Espino muchas felicidades muchas felicidades a los ponentes en estas presentaciones Alma Angélica Valenzuela también felicidades al equipo del doctor César Villalobos por su gran investigación y trabajo donde por primera vez se ha tomado en cuenta a los guías de turismo de la localidad seguiremos aprendiendo Aline Lara no tengo el gusto de conocer personalmente a la administradora Elisa pero para nuestras generaciones es parte de las referencias académicas más potentes en torno a lo rupuestre en dicha región Emanuel Poset felicidades el equipo de trabajo de Caborca teniendo esta cartografía rupestre quisiéramos preguntar si es posible conciliar los múltiples voces y cuáles son los principales retos bueno muy bien nosotros pensamos que si es posible conciliar estas diversas voces y también retomando algunos comentarios que están en el chat de YouTube esto evidentemente se dio en la plática de la legislación y se dieron algunas opciones una de ellas la organización de una entidad coadyuvante por supuesto que yo no soy ningún ignorante de la legislación arqueológica nosotros somos profesionales y sabemos que se puede y que no se puede hacer y en este sentido siempre reconocemos la importancia de acercarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia y claro de estos proyectos que están poniendo en el chat de aclarar si es la primera o no es la primera vez bueno yo en 2008 tenía 12 años así que no puedo saber eso entonces el principal reto en estos ejercicios de cartografía yo creo que es principalmente la tenencia de los usos de la tierra entonces sobre esa es la variable principal que no solamente es en la proveedora sino también en muchos otros sitios del país y ahí es donde está la contradicción principal de estas políticas del patrimonio arqueológico en México en resolver esta dualidad entre que la tierra puede ser propiedad privada y que los monumentos son propiedad de la federación no, no son propiedad de la federación me permites los monumentos arqueológicos son inalienables e imprescriptibles no tienen dueño nunca caducan nadie tiene dueño esa es la percepción que tú presentaste pareciera o sea decían que alguien tenía que tenía quién es dueño nadie o sea tanto la comunidad como todos los mexicanos como toda la toda la república mexicana la ley no es del instituto porque se habla es que el INA el INA el INA no la ley es una ley federal consensada discutida y aprobada por senadores y diputados el INA la tiene que aplicar pero ahí está precisamente el meollo del asunto en cuanto a la percepción que tú presentaste en la propiedad no existe la propiedad no hay propiedad todo es de todo o sea es más bien como nosotros percibimos como nos apropiamos de estos paisajes como nos apropiamos de los sitios eso es lo importante o sea porque es muy fácil decir y en tu mapa le faltaron los 50 mil sitios no todos los sitios en México tiene libre tránsito todos podemos visitarlos todos están abiertos solo 192 tienen una cerca tienen una una malla ciclónica en fin tienen pero un sitio abierto implica veladores veladores custodios servicios como dijimos que todo mundo tenga la oportunidad de un uso y disfrute o sea no podemos decir que alguien puede asumir como dueño porque todos lo somos esa es la gran discrepancia o sea en tu mapa tienes que poner los 50 mil los 50 mil están abiertos pero de facto o sea no hay barreras físicas todos los podemos visitar el problema es cuando tenemos el descontrol y pueden llegar de repente 500 gentes o 50 gentes y no tenemos una manera de poder garantizar la salvaguarda del patrimonio eso es eso es lo que tenemos que trabajar por eso las conyuvancias por eso las trabajadas instituciones a Lina le tocó esta chamba y pues ni modo pero así pero así como también en ninguna parte dice es que dicen es que nadie en ninguna parte lo encontré pues no no lo vamos a encontrar porque entonces tendría que decir en todos lados un anuncios usted no puede matar a alguien usted no puede tirar un árbol o sea todas las leyes están establecidas pero no las tiene no se tienen que están anunciando digo hay una legislación en todos los países la hay eso es a lo que voy no es tanto decir tú estás mal todos o sea a final de cuentas es entender el concepto de que es uno de los únicos países en que no hay propiedad en Estados Unidos tú eres propietario de la tierra y eres propietario de todo lo que está adentro petróleo bienes naturales todo incluso asociaciones de heritage dicen por favor no destruyes el patrimonio pero él es dueño del terreno aquí no aquí la gente es dueña del terreno el Lina no es ajena terreno no expropia terreno a menos que se los compre pero la gente sigue siendo propietaria de su terreno pero no del patrimonio de lo que está adentro ni del petróleo ni de los bienes nacionales un bien nacional es importante ya nos pasamos del tiempo perdón ok gracias Moisés bueno gracias por la aclaración ya veremos más adelante estos interesantes temas del patrimonio otra pregunta que tenemos aquí para poder atender a nuestro público es si es posible identificar circuitos rituales en Caborca no sé quién va a responder esta pregunta bueno yo respondería en realidad estamos en fase de un diagnóstico complejo justo la participación de los diferentes actores en estos talleres participó varios miembros de la comunidad de Tohono entonces pues vamos a trabajar vamos a seguir trabajando con este ya existe uno digamos ya existe una percepción de estos circuitos rituales en una primera aproximación pero bueno esto es todavía un diagnóstico muy preliminar que esperemos seguir trabajando en un futuro y pues presentando los resultados de lo que de lo que vamos obteniendo gracias César y nos preguntan para Aline Lara pregunta para Fiorella y Edna esas plantas aún están en la misma zona rupestre o alejadas fíjate que es una pregunta mucho más compleja de lo que parece porque de entrada te diría sí o sea están cerca pero este cerca y lejos es una cosa muy complicada en una península como Baja California si estamos hablando por ejemplo de las algas pues están en el mar que estaría a 30 40 kilómetros de distancia entonces para grupos con este nivel de movilidad en este territorio que puede ser angosto entonces podríamos hablar de que sí o sea que hay zonas que están de vegetación aledañas a los sitios que se pueden encontrar pero también hay otro problema que es la identificación taxonómica o sea si llegamos a esos niveles entonces sí podemos saber ah pues esta especie solamente se ubica en esta zona pero como estamos en algunos de los casos llegando a niveles a nivel de familia pues están a todo lo largo de la península entonces tiene que ver con fronteras y con delimitación y ojalá pudiéramos seguir hablando del tema gracias muy bien gracias pues ya se nos acabó el tiempo ya que tenemos aquí para este foro agradecemos toda su participación son temas importantes a cada uno de ustedes lo que fue abordar estos sitios rupeses y mostrarnos en este congreso invitar a nuestro público en el próximo las próximas sesiones que se habrá mañana para cerrar el coloquio y a cada uno de ustedes por sus aportaciones en este coloquio a la doctora Lynn por el tiempo por España que estamos diferidos en horarios agradecemos a todos y los esperamos mañana muchas gracias hasta luego gracias